¡Sálvame! Muy serio. A ver, señor, por favor, dígame. Por lo menos, ¿cómo iba vestido? Ese señor Paquito, claro, como siempre, muy elegantemente vestido con un traje rojo. No, Ico, perdón, pero no iba con un traje rojo. ¿Para qué faltamos a la verdad? Iba con un traje oscuro, muy lúgubre. Iba, para ser más exacta, parecía un diablo. ¡Ay, qué diablo ni qué nada! No, señora, era rojo el color del vestido. No, no era rojo, Guillermo. Últimamente te estás quedando ciego. Tú no ves nada con claridad y después alegas que sí viste bien. No, mira, tú últimamente te estás quedando tal tónico. Más tal tónico lo serás tú. Y cuida tus palabras. Nunca me habían faltado al respeto ni me habían dicho semejante insulto. Yo no te estoy insultando, Guillermo, por Dios, tal tónico no es un insulto, mi amor. Tal tónico es una persona que tiene problemas con la visión. Soledad te vendió la hacienda Montenegro. Estábamos esperando el momento indicado para decírselo, señor. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? No sabes cuánto me decepcionas. Si no le dijimos nada, patrón, fue para evitar verlo sufrir. Usted ya había tenido suficiente con saber que Soledad estaba embarazada de su propio hermano. La señora Soledad me la dio como pago de las deudas de su hermano que yo le ayudé a liquidar, señor. Esa hacienda vale mucho más que las deudas de Alcides. No quiero que vuelvan a ocultarme nada. Baja la recepción y encárgate de nuestra salida. Nos vamos inmediatamente. Permiso, señor. Señora Soledad. ¿Usted está segura de que vio a don Alcides en la estación? ¿Cómo pudo haber sobrevivido a la explosión en la mina? No sé. No sé cómo sobrevivió. Es más, por un momento yo llegué a pensar que se podía... tratar de hubo, pero no, no. ¿Sabes qué es tan extraño? Alcides es otra persona. Aunque hay resentimiento en su mirada, ya no se porta como el Alcides que yo conocí. Además, me parece tan raro que haya querido ayudarme, que me haya salvado la vida, que haya estado conmigo todo este tiempo, que me haya llevado el doctor. No sé. Yo tampoco entiendo. ¿Por qué no tocas ahora, Guillermo? Tú me debes una función. Y a todos nos caería bien que tocara una vez más. ¿Qué opinan ustedes? Está bien, voy por mi violín. ¡Eso! ¡Ni se te ocurra! No me digas, Guillermo, que ahora te dejas manipular por tu ex-mujer. Ninguna ex-mujer. Para tu información, Guillermo y yo ya volvimos. Bueno, razón de más para celebrar, gatica, voy por mi violín. No te preocupes. Cariño, yo voy por él. Si tú te subes a ese escenario con un violín, olvídate de mí, Guillermo. Aquí tienes tu violín. Gracias, Margot. Artista. No me gusta que las mujeres me manejen. De acuerdo. Déjeme ver. Si hay un hombre registrado con el nombre de Sebastián Montes y concuerda con la descripción que usted me da. Sebastián Montes. Qué interesante. Elena. Nunca te había visto tan triste. Así de mal están las cosas con Burki. Pero yo te puedo ofrecer algo con lo cual serás muy feliz. ¿Usted quién se cree? ¿Usted quién cree que soy yo? No, a mí me respeta. Usted lo único que es... No, no te confundas. Te estoy ofreciendo un buen negocio. Necesito a alguien que cuide de una bebé. ¿A bebé? Se trata de la hija de una sobrina. No, no cuente conmigo, doctor. Además, a mí no me gustan los niños y... Yo ya tengo trabajo. No me respondas ahora. Piénsalo. Te puedo pagar un buen dinero. Más aún, te pagaré lo que tú digas. Don Ovo. Tenemos problemas, señor. ¿Qué pasa? El periodista Francisco de Morales está indagando sobre usted. Lo acabo de ver hablando con el portero del hotel. Vaya, 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 vaya. Miren a quién tenemos aquí. Qué curioso. Llegué a pensar que los Burke me habían dicho una mentira. Estuve indagando por todos los hoteles de la ciudad preguntando por una persona con tus características. Y me dijeron de un tal Sebastián Montes. ¿Ahora te llamas así, Alcides? Porque si es así, qué gran noticia tengo. Te puedes imaginar cuando toda la ciudad se entere. Escucha este titular. Alcides de Medina está vivo. Y está acompañado por... Boris y Marina. Quisiera acercarme a ti. ¿Qué quiere, periodista? Vamos, Alcides. No tienes por qué tratarme así como si no me conocieras. Tú y yo hemos hecho negociaciones en el pasado. ¿O no lo recuerdas? Hay muchas cosas que aún no recuerdo. Cuando salí de la mina, pasé un verdadero infierno. Estuve como tres meses sin memoria. Ya veo, pero regresaste con dinero. Porque ese asunto que te robaron la herencia de tu hermano Hugo, sabemos que es mentira. Solo lo utilizaste para pagar tus deudas, ¿no es así? No lo recuerdo. Bueno, explícame otra cosa que no entiendo. ¿Me quieres decir qué hacen ellos dos contigo? Si supuestamente eran los sirvientes leales de tu hermano y enemigos tuyos. Perdí la fortuna que heredé de uno. Por eso estoy trabajando para don Alcides. Este responsable se gastó todo el dinero en mujeres y juegos de póker. Lo único que me quedaba era la hacienda que... La hacienda que negocié con la señora Soledad. Sí, lo sé. Fue una negociación ventajosa para usted. Una negociación que nunca debieron hacer porque yo estoy vivo. Sin embargo, llegamos a un acuerdo. Yo no los demando. Ellos me devuelven la hacienda. Y a cambio, trabajarán para mí. Le aseguro una cosa, Alcides. Nos volveremos a ver. Perdió la memoria. Sí, cómo no. ¿Quién de los hermanos eres? No deberías amamantar a la niña. Mejor permite que consigamos una nodriza. Eso es lo que hacen todas las familias. Yo lo quiero hacer, tía. Yo quiero estar con mi hija el mayor tiempo que pueda y eso me hace feliz. Señorita Antonia, en mi casa mi mamá nos amamantó a todos hasta que fuimos grandes. Está bien, sobrina. Será como te digas. Ahora descansa. Eres una mala influencia para mi sobrina. Siempre metiéndole cosas raras en la cabeza. Ya verás cómo te alejo de ella. Mañana a primera hora la noticia de su aparición le habrá dado la vuelta a toda la región, señor. Esperemos que ese periodista haya creído lo que inventamos. Sobre todo que Alcides tiene problemas de memoria. Perdón. Patrón es por preocuparlo, pero este periodista siempre se sale con la suya. Yo si mal no recuerdo, hace algún tiempo lo escuché hablar con Eloisa Renan. No me pareció que tuviera modales tan delicados. Si es necesario lo seguiré, señor. Tal vez logre descubrir algo que nos ayude a mantenerlo callado. Investígalo. Como verá, esta cabaña es amplia y confortable. Sí, es cierto. Y me encanta que esté alejada de la ciudad. ¿Usted va a estar aquí sola? No. Voy a vivir con mi esposo. Nos acabamos de casar. Y justamente estábamos buscando un lugar así tranquilo como este para empezar a vivir nuestro amor. Pues este es el lugar perfecto. Y le aseguro que aquí van a estar muy felices. Mire, aquí tiene un adelanto de varios meses de renta. Pero me tiene que prometer que nadie nos va a molestar mientras estemos aquí. Ah, no, tranquila. Cuente con eso. Que tenga un buen día. Hasta luego. Mira qué bien me sirvió tu anillo, Alcides. Tú mismo vas a pagar por la cárcel en la que vas a vivir. ¡Dombaris! ¿Qué hace usted aquí? Más bien, ¿qué haces tú aquí, Elena? Te advertí que no podías utilizar la habitación principal. ¿Se puede saber por qué no me obedeciste, Elena? Ay, señor. ¿Se puede saber? Señor, las habitaciones de abajo son muy frías y muy húmedas. Y si duermo allá, pues me puede dar una pulmonía o una neumonía. Y yo soy muy responsable con mi... Elena. Perdón. Recoge eso, por favor. Perdón. Recoge eso, rápido, por favor. Es que está muy, muy pesado y se me enredó el sontero. Sí, ya, ya, ya. Sí, señor. Pero, Elena, a mí no me tomas el pelo. Mejor pite de una vez. ¡Ya, pite! Pero, pero, señor, usted... Usted no me puede correr así como así. Yo he trabajado durante un mes de manera muy ardua. Y, 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 además, don Boris, usted sabe que he estado mostrando la casa a diferentes clientes una y otra vez. ¿Por qué eres tan mentirosa? Mira lo que encontré detrás de las flores del jardín. No, no, se acabó de caer con la tormenta. Si no quieres tener matidos con la policía, vete. Don Boris, escúchame, por favor, vete. Don Hugo, perdone que lo hayamos hecho pasar por todo esto, señor. Ya lo he hecho, hecho está. Ahora hay que darle cristiana sepultura al doctor Bonchirac. Quiero que vayas con la policía y abaligües qué pasó. Su muerte no puede quedar impune. No sé qué estás esperando para echar a Úrsula de la casa. Ella es la culpable de que Soledad se haya escapado ayer. Ahora que nació Aurora, Soledad necesita a alguien que le ayude con la bebida. Si es para cuidar a Soledad y la niña, no te preocupes, yo puedo cuidarlas. A eso vine, ¿no? Buenos días. Hija, ¿qué haces, levantada? Debes guardar varios días de cama. Mamá, ya no puedo estar más tiempo encerrada, es que no lo voy a resistir. ¿Cómo les parece? El diario de hoy escribe sobre Alcides de Medina. Y escribe que anoche lo entrevistaron y que le dijo al periodista que había perdido la memoria. ¿Qué? ¿Qué? Entonces es verdad, Alcides está vivo. Vivo y con problemas de memoria. El muy imbécil no recuerda nada. Eso cambia mucho las cosas. Mucho cuidado con lo que estás pensando, Loisa. Tú te vas a casar con Arturo. Y si él se llega a enterar que te le estás acercando o que hubo algo entre ustedes dos, te aseguro que te mata. Rebeca tiene razón. Debes de tener cuidado con el regreso de ese hombre. Además, muy pronto vas a ser una mujer casada. Eso también lo estoy diciendo por ti, Francisco. Ese enredo entre ustedes dos se ve a acabar. Arturo, 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 lo detesto. Lo único que me interesa de mi pretendiente es su dinero. Deberías de hacerle caso a tu tía. Además, qué vergüenza, Loisa. Se te iluminaron los ojos cuando se mencionó a Alcides. Te tengo malas noticias. Va a ser muy difícil que regreses a ser su amante. Así que, por favor, compórtate. No dañes los planes y no hagas estupideces. Tal vez la mayor estupidez sería casarme con Arturo. Según Alcides de Medina, hay eventos de su vida que no recuerda. Asegura que sufrió durante varios meses problemas de memoria que lo imposibilitaron para... Regresar. Regresar, Pablo. Termina tu hija. Estos anteojos no me sirven. Por lo pronto, Boris Monsalve y Marina, la criada de su hermano Hugo, trabajan para él dentro de un arreloj que incluye la devolución de la hacienda Montenegro. Todavía me cuesta trabajo creer que Alcides esté vivo. Y que Boris y Marina trabajen para él. ¿Que Alcides perdió la memoria? Claro, es que tiene mucho sentido. Ahora entiendo por qué está tan cambiado, por qué estaba tan diferente. La gente puede cambiar, sobrina. La gente sí. Pero ese hombre, no lo creo. No lo juzgues, Lucas. Es más, podrías aprovechar, sobrina. Él es tu esposo. ¿Podría regresar con él? Estás loca, Antonia. Ese hombre intentó matar a mi hija. Ay, no me mires así, Lucas. La gente se merece una segunda oportunidad. ¿No les parece? Aún no me ha dicho para dónde me piensa llevar. Voy a llevarte a un lugar decente. Donde empezarás a vivir la vida a la que estabas acostumbrado. ¿A qué vida estaba acostumbrado? Bueno, tú eras una persona elegante, con clase. Gozabas del respeto de toda la gente que te rodeaba. ¿De verdad no te acuerdas de nada? En absoluto, no recuerdo de nada. Eres muy linda. ¿Quién eres? ¿Por qué haces todo esto con mí? Yo fui una persona muy importante en tu pasado. ¿Qué tan importante? Tú y yo... fuimos novios. Y nos queríamos tanto. Es terrible no poder recordar ni siquiera el rostro de una mujer tan hermosa como tú. No te angusties. Te prometo que... te voy a ayudar a que lo recuerdes todo. Te aseguro... que vas a volver a ser el de antes. Te segura, es que... Te sigo... Te aseguro de que de vez te de llegar a parecer... ...cualquiera... völlig el ser de antes. Te máscartas. Que vas tengan. Te ves a todas. Te llevo a hacer. ¿Y para dónde vas tan apurada y tan arreglada? Ah, tengo una cita con mi patrón. ¿Y si te vas a ver con don Boris por qué no lo hiciste en la mansión? Ya salió en todos los periódicos que está trabajando para don Alcides. ¡No! Sí, ¿cómo te parece? No te lo puedo creer. Sí, claro. Pues con razón ese Boris está tan raro. Ahora ya se parece al malo de don Alcides. ¿Al malo de don Alcides? ¿Cómo es que estás diciendo por qué? Pues imagínate que me chocó. No, ¿no te pago? No, es que están descanadas. Sí. Sí, igual que otros que yo conozco. Ay, no, porque sí, también. ¿No me vas a decir ahora con quién vas a trabajar? Voy a trabajar para el doctor Max. No. No es posible que nadie sepa por qué lo asesinaron. Todavía no hay pruebas contundentes, don Hugo. No se trató de un robo porque el cuerpo del doctor Chirac apareció con sus documentos personales y su dinero. Todo esto es muy extraño, Boris. Muy extraño. Tenemos que investigar a fondo. Así que el desgraciado de Alcides de Medina está vivo y ha vuelto a la ciudad. A lo mejor se trata tan solo de un rumor. No, no. Yo pensé lo mismo cuando los Burke me dijeron que lo habían visto. Pero no, el diario es muy claro. Dicen que físicamente está bien, aunque tiene problemas de memoria. Qué casualidad. A ver. Alcides dejó muchas deudas. Seguramente piensa que el truco de haber perdido la memoria le va a ayudar. Pero yo te aseguro que eso conmigo no va a funcionar. La cena está servida, señor. Boris, no voy a cenar. Tengo que salir a la ciudad. Señor, eso podría ser arriesgado. Ahora todos en la ciudad creen que usted es don Alcides. Su hermano tenía muchos enemigos. Sí, Boris, lo sé. Pero no tengo otra alternativa. He estado pensando mucho. He estado pensando mucho en Soledad. En ese asunto de la hacienda. Tal vez ella no sea la persona materialista que pensamos. Además, esa niña. Esa niña podría ser mi hija. Los sentimientos, señor, a veces nos juegan malas pasadas. Trate de no confundirse. Por eso necesito hablar con Soledad. Perdón. Patrón, ¿para qué quiere exponerse más? Marina, estás perturbando al patrón. No. No, Boris. Yo solamente quiero que don Hugo abra los ojos y que no se engañe, patrón. Tengo bien claro en mi memoria las palabras que doña Esther le dijo al doctor Max asegurándole que el hijo de Soledad era de Alcides. Señor, ¿cree que pudo tratarse de un engaño? No lo sé, Boris. Tal vez doña Esther es capaz de cualquier cosa con tal de conservar la apariencia y el buen nombre. Además, ella nunca me tuvo un buen estímulo. Veo que está decidido a llegar al fondo de todo esto. Sí lo estoy. Completamente. Así tenga que decirle a Soledad que soy Hugo. Quiero escuchar la verdad de sus propios labios. Esta es la cadenita que le voy a regalar a la bebita. Me la regaló a un Jeremías para protegerme. Para protegerla de todo mal y peligro. No se la vayas a quitar. Enrico, dime la verdad. Soledad, hay algo que no me hayas querido decir. Es que tengo la sensación de que a la niña le va a pasar algo mal. Por favor, cuídala. Soledad, otra vez tú por aquí. Mamá, mamá, por favor. No lo maltrates más. No he hecho más que ayudarme. No pienso hacerlo. Tengo que reconocer que tu amigo siempre tiene razón en las cosas que dice sobre ti. Gracias, señora, por su confianza. Ahora tengo que irme. Soledad, no olvides lo que te dije. Gracias. Señora. Ay, qué macho. Ay, qué macho. Soledad. Te busca Alcides. Dice que quiere hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde está la niñita que tengo que cuidar? La niña debe llegar por estos días. Pero quiero comenzar a trabajar antes contigo. Para darte las instrucciones necesarias que vas a seguir al pie de la letra. Sí, señor. Muy bien. Para conservar este trabajo, lo primero que tienes que hacer es no contarle a nadie lo que estás haciendo aquí. Seré una tumba. Lo segundo es que tienes que mantenerte aseada. Y por último, no puedes entrar a mi habitación. ¿Cómo tampoco? Puedo abrir el armario secreto misterioso. No se me olvide ese detallito, doctor. Bueno, veo que estamos de acuerdo. Así que podemos comenzar. Ve a lavarte al baño que está arriba. Mi amada Eva, creo que se acerca nuestro momento especial. Sí, voy a traerte de nuevo a la vida. Alcides dice que tiene cosas que aclarar contigo. Se nota que viene tranquilo. Y, hija, yo no olvido lo que él te hizo. Pero recuerda que él te ayudó a ti y a la niña. Tal vez deberías escucharlo. Yo no quiero verlo. Ese hombre me da miedo, mamá. ¿Qué dice mi papá? Él no está. Pero yo estaría pendiente de ti. Escuché lo que te dijo Enrico. Hija, yo no quiero que le digas que Aurora es hija de Hugo. No quiero que le pase nada a la niña. Mamá, pero ¿por qué me estás pidiendo eso? Si Alcides siempre supo que Aurora es hija de Hugo. Sí, pero tal vez te olvidó. Y por eso te ayudó. Aurora es la única heredera de Hugo. Y Alcides puede pensar que le va a quitar parte de su herencia. A mí eso no me interesa. Nosotras no necesitamos de ninguna herencia. Alcides está un poco mal de la memoria. Le puedes decir cualquier cosa. ¿Y quieres que mienta? Es por tu hija y por la tranquilidad de esta familia. Escogí este lugar especialmente para ti. ¿Te gusta? Es un lugar... Es un lugar rústico. Me dijiste que me contarías todo lo que sabes de mí. Sí. Ten un poco de paciencia. Ya muy pronto lo sabrás. Me dijiste que me llamo Alcides. ¿Qué más? Cuéntame más. Bueno. Empezaremos por el principio. Cuéntame. 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 Te voy a hacer pagar todos tus pecados, Alcides. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé quién eres. Yo no sé quién. Yo no sé quién eres. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor, discúlpeme. Usted me dijo que me bañara, pero no me dio ropa limpia para cambiarme. Y yo no quise ponerme la misma ropa sucia. Encontré este vestido en una de las habitaciones de su casa. Espero que no le moleste que me lo haya puesto. ¿Por qué haces esto? Imposible. Gracias. Están muy bonitas. ¿No me invitas a sentar? Sí, claro. Siéntate. Imagino que estás enterada que tengo problemas con la memoria. Decía algo, Soledad. Por eso estoy aquí. Quiero saber qué hubo entre nosotros. Quiero la verdad. ¿La verdad? Necesito saber sobre la niña. Solo tengo un leve recuerdo en una cabaña. No entiendo a qué te refieres con todo esto. Es cierto que tú y yo fuimos amantes antes de casarnos. ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque estoy desesperado, Soledad. He perdido mis recuerdos. No sé quién fuiste en mi vida. Sé que tuviste algo con mi hermano. Pero te soy honesto. ¿Ah, sí? Me atormenta pensar que estuviste con él y que esa niña no es mía, sino de él. Mira, dejemos a tu hermano fuera de esto, ¿sí? Él no tiene nada que ver con este asunto. ¿Es cierto que tú y yo fuimos amantes antes de que Hugo muriera? Es que tengo la sensación de que a la niña le va a pasar algo mal. ¿Y quieres que mienta? Es por tu hija. Y por la tranquilidad de esta familia. ¿Por qué callas? ¿Por qué callas? Yo no quiero hablar de esto. Tampoco quiero hablar más contigo. Necesito saberlo. Necesito saber la verdad. Suéltame. Lo haré cuando me cuentes la verdad. Tú y yo fuimos amantes. ¿Sí? Sí. ¿Entonces es cierto? Tú y yo éramos amantes. Alcides, ya te respondí lo que me preguntaste. Mi hija está llorando, suéltame. Nuestra hija, Soledad. Suéltame. Nuestra hija. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué significa esto? Ya se lo dije, doctor. Tomé este vestido que estaba en un armario, pero no se preocupe. Si le molesta, inmediatamente voy a cambiarme. Es increíble. ¿Qué le pasa, doctor? Ya, ya... Espera. No te vayas, Elena. Déjame mirarte por un instante. Siento que tú eres ella. Doctor, doctor, ¿qué le pasa? Usted está malinterpretando las cosas. Yo le creí el cuento del trabajo para cuidar a un bebé, pero, pero, esto no es lo que usted necesita. No, no pienses mal, Elena. Ella, ella, ella es Eva, mi esposa. No sabía que usted era casado, doctor. Hace varios años que ella murió. Y ahora, cuando te vi con ese vestido, no pude evitar sentir que tú eras ella. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Yo no sé quién eres. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Confía en ti. No engañas. ¿Creíste que iba a ser tan fácil, Alcides? Pues, no. Esto es solo el principio. Te voy a hacer pagar todo lo que me has hecho. Todo. Alcides. ¿Pasa algo? ¿Qué te pasa, Alcides? No pasa nada, Soledad. Solo trataba de... de poner en orden mis ideas. Solo eso. Mira, yo quiero ser muy clara contigo. El hecho de que hayamos tenido algo en el pasado no quiere decir que las cosas vayan a ser como antes. ¿Sabía? Pero estamos casados. ¿Y qué? Hagas lo que hagas, no vas a lograr que conviva contigo. Me imagino que lo que sí debes recordar es la forma como me maltratabas, usualmente. Te maltrataba. Yo te maltrataba. Qué vergüenza, Dios mío. Soledad, te pido perdón. Pero seamos honestos. Si yo hacía eso, era tu culpa. ¿Sabías quién era yo cuando nos casamos? Nos burlamos de Hugo. Lo traicionamos. Éramos tal para cual. No me vas a decir que eras... que eras solo una pobre víctima. Ahora, todo es diferente. Porque Aurora está aquí. Y yo no voy a permitir que la maltrates con tu violencia. de eso puedes estar completamente seguro. Esther, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? No hagas ruido. Alcides está con mi hija. ¿Alcides está aquí? Sí. Tuve que pedirle a Soledad que le mintiera con respecto a la paternidad de la niña. Le pedí que le dijera que la niña es de él. No sé si hice bien, Antonia, pero no voy a permitir que ese hombre maltrate a Soledad y a mi nieta. Yo quiero escuchar. Ven, acércate. Yo ya te respondí todas tus dudas y tus preguntas. Ahora, por favor, vete. Y te pido que no vuelvas nunca más. Soledad, eso no te lo puedo garantizar. Esa niña también es mi hija. Yo tengo derecho a visitarla. Ay, yo no creo en tu instinto paternal, Alcides. De ti jamás se puede esperar algo bueno. Yo he cambiado. Te he cambiado mucho. Pues no te creo. Aunque por un momento pensé que sí, que podía ser verdad. Creo que sigue siendo el mismo. Yo lamento haberte incomodado, pero necesitaba saber todas esas cosas. Créeme. Qué bueno que te pude ayudar, te puedo decir. Volveré a visitar a mi hija. Quiero estar pendiente de ella. Eso no me lo puedes impedir. Permiso. Ojo, por favor, perdóname. Tú siempre serás el único papá de Aurora. Ojalá algún día me puedas perdonar. Yo, la verdad, no le encuentro el parecido. Debes tenerle absoluto respeto. ¿Cómo te puedes comparar con Eva? Ella era una mujer única. Una mujer maravillosa. No se preocupe, doctor, que si quiere yo ya mismo me voy a cambiar este vestido, no sea que se lo ensucia a la señora Eva. ¡Niño! Déjate lo puesto. Creo que verte vestida como ella me puede ayudar a inspirarme en los nuevos proyectos de investigación que tengo. ¡Ay, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! Creo que me servirá mucho recordarla continuamente. Pero usted me contrató para cuidar a un mocoso, no para inspirarlo en sus cosas. Por el dinero no te preocupes. Ya te dije, te voy a pagar lo que me pidas. Lo único que tienes que hacer es usar sus vestidos. Te voy a traer todos sus vestidos. ¡Todos! ¡Ay, Dios! ¿Yo en qué me metí con este loco chiflado? ¡Don Ascides! Don Ascides, espera un momento, por favor. Me presento. Mucho gusto. Soy Antonia Obregón, la hermana de Lucas. Mucho gusto, señora. Señorita, todavía soy soltera. Si me acerco a usted es porque creo que ahora es un hombre renovado. ¿Qué quiere decir, señorita? Que si vino a ayudar a mi sobrina Soledad en el alumbramiento del hijo es porque usted tiene buenas intenciones con ella. y si no, ¿por qué vino? Señorita. Disculpa, pero llevo prisa. ¿Qué son estos modales, Ascides? Perdón, don Ascides. Lo que quiero que piense es si realmente quiere recobrar su hogar, más ahora que es padre. Eso deberíamos decidirlo, Soledad y yo. Pero ella no quiere regresar conmigo. Dele tiempo. Soledad ha sufrido mucho últimamente, pero estoy segura que ahora que es madre, ella querrá tener un hogar para su niña y que su hija crezca al lado de su padre. Así debería ser. Con permiso. Antonia. ¿Qué haces hablando con Alcides? Tú no tienes por qué intervenir en un asunto tan delicado. ¿Y por qué no? Tú misma dijiste que no debíamos dejar que él se perturbara. Una cosa es evitar tener problemas con Alcides. Y otra cosa muy distinta es que mi hija vuelva con él. ¿Qué haces? Por favor, suéltame. Suéltame. No puedo. ¿No ves que si te suelto nadie te podrá contar sobre tu pasado? Ya no quiero que me cuentes nada. Por favor, suéltame. Suéltame o empezaré a gritar. Grita. Grita todo lo que quieras que nadie te podra escuchar. No. Tienes un desgraciado. Me voy a vengar de ti. Te voy a cobrar cada lágrima que me provocaste. Ay, pero ya no sé quién eres. Mucho menos sé que te hice. Por favor, suéltame. No sabes. Ay, ¿qué me pusiste? Pues yo te voy a hacer acordar. Tú me violaste. Estás desquiciada. Estás inventando todo eso. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que alguien tenga fiada de mí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ahora estás en mis manos. Tú abusaste de mí. Es verdad. Me violaste. ¡Auxilio! ¡Y no te importó arruinar mi vida! Así que ahora... ¡Auxilio! ¡Prepárate! Porque te voy a hacer pagar todo lo que me has hecho. ¡Auxilio! 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 ¿Por qué te demoraste tanto? Estaba averiguando cosas. Eso de la muerte de Boncirac está más misterioso de lo que yo creía. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó? Adivina quién corrió con los gastos del entierro. ¿Quién? Boris Monsalve. ¿Y qué tiene eso de raro? Tú mismo me contaste que Boncirac había sido amigo de la familia de Hugo durante años. Sí, pero adivina quién estaba con Boris el día del entierro. ¿Quién? Alcides. ¿Qué te está pasando, Francisco? Tú escribiste en tu artículo que ahora Boris trabaja para Alcides. Sí, pero todavía no me convence que Boris perdió toda la herencia que le dejó Hugo y que por buena persona le regresó a la hacienda Montenegro Alcides y los dos eran enemigos. Ahora estás pensando que quien volvió convertido en Alcides es en realidad Hugo de Medina que está vivo. No, yo no quiero adelantar nada. La última vez que vi Alcides se comportó muy raro y además cuando desapareció tuvo lagunas mentales no me convence. ¿Quieres escuchar algo más misterioso? Volvieron a contratar a los mismos empleados en la hacienda. A los mismos. Pues entonces es hora de hacerle una visita al Cides a ver si ha cambiado tanto como dices. ¡Ey! Ni se te ocurra. Recuerda lo que te dijo tu tía Rebeca. Es peligroso que vuelvas a ver al Cides. ¿Voy sola o me acompañas, querido? ¿Voy sola? Jacinto me dijo que don Alcides estuvo aquí. Ay, Úrsula, no te alcanzas a imaginar. Me hizo muchísimas preguntas, quería saber todo sobre nuestro pasado y... Úrsula, tuve que decirle que habíamos sido amantes y que Aurora era hija suya. Yo sé, pero se lo tuve que decir. ¿Aurora, hija de don Alcides? ¿Pero por qué hizo eso, señora? Porque tenía miedo, Úrsula. Ay, ya, mi amor. Mi mamá me dijo que era lo mejor para proteger a la niña. Yo lo único que quería evitar era que se pusiera violento. Está bien, está bien. No se ponga así. Usted lo hizo por el bienestar de Aurora. Ay, fue muy raro. Quería que le confirmara cosas que nunca pasaron. Me preguntaba con mucha insistencia, como con mucha angustia. Este hombre está loco, señora. Estaba al borde de la desesperación. Y lo más raro de todo fue que... ¿Qué pasó? Sí, es que... como si cuando le dije lo que quería oír se pusiera muy mal. Es como si saber que en el pasado hubiéramos tenido algo juntos lo pusiera muy triste. Sí. No sé. Sí. Don Arturo, ¿puedo hablar con usted? No, no tenemos nada de qué hablar. Yo sé que usted no confía en mí desde que provoqué el pleito en el bar, pero le aseguro que puedo hacerle de mucha utilidad. Hércules, quiero que algo te quede muy claro. Si estás en esta casa es por voluntad de mi madre. Para mí no eres más que un simple cochero. Está bien. yo nada más quería ayudarlo a encontrar a don Alcides porque sé que él le dejo un dinero y como yo sé dónde puede estar. Tú y yo fuimos amantes. Sí. Sí. Señor, no lo escuché llegar ¿cómo le fue? Ay, Boris. Amigo. No sé en qué momento se me ocurrió pensar que esa niña podría ser mi hija. Señor, ¿se puede saber qué sucedió? Soledad me confesó que ella y Alcides son los padres naturales de la niña y que además se entendían mucho antes de conocerla. Señor, cálmese. Usted ya sabía eso. Le puede afectar. Mejor piensa en su salud. Soledad resultó ser mucho peor de lo que yo creía. si no fuera por esa niña. Si no fuera por ella desaparecería de esta ciudad de una vez y para siempre. Eso lo entiendo, don Ongo. Pero estar cerca de la señora Soledad le afecta. Le hace mucho daño. Pero esa niña es mi sobrina. Por eso, esa niña ha heredado la enfermedad de mi familia. Ella no merece sufrir. Ella merece tener una vida normal. Y es mi responsabilidad encontrar una cura. Señora, ¿dónde va? Voy al bosque. Trataré de encontrar esa orquíria azul. ¿Va a comprarla? No, no. Tú encárgate de encontrar al hijo de Juan Chirac. ni se te ocurra seguirlo. Algún día tienes que darte cuenta, Boris, que don Hugo no merece tu fidelidad. ¡Alcides! Entonces es cierto. Cuando me enteré de la noticia de tu regreso no lo podía creer. Disculpe, señorita, pero llevo prisa. Alcides, espera. ¿Qué pasa? Estás molesto. Seguramente te enteraste de mi matrimonio con Arturo, pero te juro que si tú me lo pides, yo cancelo la boda. Le cuento porque veo que no está enterada. Estoy padeciendo de lagunas mentales. ¿No me recuerdas? No puede ser que hayas olvidado nuestra historia. Perdóneme, pero probablemente con el paso de los días recuerde, ahora no tengo idea de muchas cosas. Con permiso. Eloisa, yo creo que... No tenemos tiempo de discutir, hay mucho que investigar. tal vez tengas razón y no sea Alcides sino Hugo de Medina. Los vals siempre le gustaron a mi amada Eva. ¿Bailamos? No, 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 doctor, no. Enseñarlo a bailar, eso no estaba en mi contrato, no, señor. Deja de pensar en el dinero. No, doctor, no se enoje. Tranquilo, vamos a bailar. A mí me encanta bailar. ¿Qué poco me querías, Elena Burke? Solo necesitaste una pelea para lanzarte en brazos de otro hombre. A partir de este instante, Elena Burke, me dedicaré a olvidarte. Ese es el coche de Rebeca. ¿Qué hará aquí? Supe que Soledad había tenido una hermosa bebé y, bueno, quise traerle este regalo. Eres muy amable. Pasa, por favor. Gracias. Pero, ¿cómo te enteraste tan rápido? Fue tu empleada. Hablo de eso en el mercado. ¿Tú sabes cómo son las sirvientas? Sí, entiendo. Lucas, ven a saludar a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y eso? ¿Pero qué es esto? Es la peluca de la dama miseriosa. Entonces, Rebeca es la dama misteriosa. Ella es quien está enredando a mi hermano. ¿Quién sabe qué se hizo esa muchacha? Voy a traer a la niña. No, yo voy. Espérame un momento. Voy a traer a mi nieta. Sigue. Estela. ¿Qué pasa, Lucas? Te siento muy nervioso. Tienes que controlarte. Tu esposa no se va a dar cuenta que yo soy la dama misteriosa. Además, me encantó lo que hiciste el otro día. Ni lo menciones, por favor, Rebeca. Ni lo menciones. Está bien. Está bien. Cálmate. Si quieres, podemos cambiar de tema. Yo te lo agradecería. Y bueno, ¿Lucas ha sabido algo de Enrico? Tú sabes, mi situación ha mejorado mucho y bueno, él fue como un hijo para Jeremías. Ya sabes que él viene de vez en vez para mi hija. En cuanto le vea, te avísaré. Eres un buen hombre, Lucas. Lástima que no pueda pasar algo más entre tú y yo. Puede ser. No hay ni una sola flor. ¿Creíste que no te iba a encontrar así es? Gira lentamente. Tenemos un asunto que resolver y cuanto antes, mejor. Muchas gracias por tu visita y por el regalo que le trajiste a Aurora. De nuevo, felicitaciones. Tu bebé está muy hermosa. gracias por todo, Esther. Bueno, debo irme. Gracias a ti, Rebeca. Bueno, yo creo que me voy mejor a ver a la niña. ¿De pronto quiere comer algo ya? Yo te acompaño, hija. Vamos. Vamos. Vamos, papá. Este es el colmo, Lucas. Estoy segura que estás enredado con esa mujer. No podré vivir con esta pena. No me alcanzará la vida para olvidar a mi gatita, Elena, porque tengo que matarme. Voy a matarme. muerto soy. Muerto soy. Muerto soy. Gracias, mano amiga, que vino a sirve la caridad en esta fosa de escala. No tengo nada. Pero, escuché un disparo. Encontré a esto unos cuantos metros de aquí. Nos estaba siguiendo, señor. ¿Qué haces andando con el que fue hombre de confianza de tu hermano? No me digas que hasta en eso lo quieres imitar. No seas imbécil. Boris me vendió la hacienda que era de mi hermano. Ahora trabaja para mí. Y supongo que le compraste esa hacienda con el dinero que me debías. No sé de qué demonios hablas. Yo no me trago el cuento de que perdiste la memoria. Pero, si fue así, te voy a ayudar a recuperar tus recuerdos. Y tú me vas a ayudar a recuperar mi dinero. ¿Y tú? ¿Qué haces con el Cides de Medina? Es mi patrón. Tengo que seguirlo adónde va. Estas ratas se venden a cualquiera. supongo que no te molestará si lo mato aquí mismo, ¿no? Haz lo que te plazca. no estoy jugando. Vamos a comenzar con él y después vamos a seguir contigo. Hércules, ya sabes lo que tienes que hacer. Quisiera acercarme a ti. No, no, Antonia, no es lo que tú piensas. Entre Rebeca y yo no hay nada. No soy tonta como tú crees, Lucas. Sé que tienes un enredo con esa mujer. Yo te descubrí. ¿Cómo pudiste hacerlo, Lucas? Siempre creí que tenía un hermano digno, recto, pero no. Eres un descarado. Traes a tu amante a tu propia casa. No, no, no. Todo tiene una explicación. Escucha a su hermano. Las cosas no son como parecen. Tú te callas. Basta, Antonia, basta. Además, estás imaginando cosas. Entre Rebeca y yo solamente hubo un beso. ¡Eres un cínico! ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? No, Esther. Estábamos hablando con Úrsula y llegamos a un acuerdo. Úrsula se va de esta casa. Úrsula cree conveniente no seguir aquí después de todas las veces que ha puesto en peligro la vida de Soledad. ¿No es así, Úrsula? ¿Dónde está el dinero que me debes? Habla o nunca vas a olvidar la forma en que te hice recordarlo. Tenemos que hacer algo, Francisco. ¿Cómo crees? Estás loca. Venga, cálmate. Si Arturo se da cuenta que defiendes al Cides te hará muchas preguntas y te meterás en grandes problemas. Así que mejor vamos. Cállate, cállate. No me voy a compadecer de ti. Voy a acabar contigo de una vez y para siempre. No me voy a compadecer de ti. No entiendo por qué tomaste esa decisión, Úrsula. Es cierto que últimamente te has equivocado pero no es necesario que te vayas. Tú has estado toda la vida... Es lo mejor para todos, doña Esther. Claro que sí. Úrsula ha puesto en peligro la vida de Soledad no solo una vez sino en diferentes ocasiones. No es bueno que continúe al lado de Soledad y menos ahora que ella tiene una criatura recién nacida. Lamento mucho que te vayas, Úrsula. Lo único bueno es que tú misma reconoces que tú y mi hija juntas son un peligro. Ahora lo importante es que dejes esta casa sin que Soledad se entere. para hacer las cosas menos difíciles para todos. No, no, no. ¡No! Úrsula, no se va de esta casa. No es justo. No, no, no se preocupe. No se preocupe, don Lucas. La señorita Antonia tiene razón. Yo he sido responsable de muchas de las cosas que han pasado en esta casa. Me voy a empacar. Úrsula. Voy a recostarme un rato. ¿Cómo pudiste, Antonia? La pobre Úrsula no tiene culpa de lo que hice. Tan solo estoy sacando las malas influencias de esta casa. No voy a contarle a Esther sobre tu pecado, Lucas. Pero ten mucho cuidado con tus acciones porque estás manchando nuestro apellido. ¡Arrodíllese! ¡Arrodíllese! Lo siento, Boris. No tengo nada contra usted, pero debo cumplir las órdenes de mi jefe. ¡Ay, madre mía! ¿Dónde morir? Creo que lo maté. Gracias, Guillermo. Besarte. Sí, sí, sí. Vamos a irnos de aquí. Úrsula, no puedo permitir que te vayas. Deje las cosas así, don Lucas. Ahora lo importante es esta familia. La señora Soledad ha sufrido mucho y no puede enterarse de lo mal que está su matrimonio. No, no, no. Pero es que no te puedo decir por mi culpa. Sería un acto de cobardía que yo dejara las cosas así. Don Lucas, don Lucas. No. No se culpe más. yo sé que usted se equivocó, pero ya se arrepintió y las cosas están cambiando. Así usted no quiera, yo me voy a ir. No compliquemos más las cosas. Don Lucas, cuide, cuide a mi niña y a la pequeña Aurora. Úrsula, adiós. No sé en qué problemas anda metió Boris, pero no iba a permitir que lo mataran en mis narices. Me salvaste la vida, ¿por qué? Gracias. Te voy a estar agradecido siempre. Siempre para servirlo, señor Boris. Boris, ¿estás bien? Sí, señor. Urque me salvó la vida. Urque te salvó. Bien hecho, Urque. Gracias, señor. Vamos, Boris. Ahora trabajo para don Alcides. ¿Qué? No, ahora a todos traicionan, a todos. Hasta mi gatita me traicionó, señor. Sí, sí. y que conste que si no terminé lo que vine a hacer aquí en ese precipicio fue porque ustedes se me atravesaron en el camino, no por cobardía. Mejor me voy porque termino matándome. Tengo que ir detrás de ellos. ¡Espérenme! ¿Qué estupidez hiciste? Debiste dejarme ayudar a Alcides, en este momento puede estar en problemas. No me importa lo que le pase a ese imbécil, me importa más salvar tu vida. ¿Y quién te pidió que lo hiciera? Bueno, ¿qué querías que hiciera? ¿Que Arturo se diera cuenta que estás interesado en Alcides? Ellos son capaces de matarte. Estoy harta que tú y mi tía se estén metiendo en mis cosas. Por tu culpa, Alcides puede estar muerto en este momento. Deja de controlarme. Bueno, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¡Que me importas! Porque te amo. Se va a arrepentir, señora, de cometer una injusticia, pero esto no se queda así. Enrico, Enrico, cállate, que tú no sabes lo que está pasando en esta casa. Ya vino necesario. ¿Y ahora qué vas a hacer, Rúl, Sama? No sé, supongo que buscar trabajo en otra parte. te puedes criar en mi casa. No es muy grande, pero nos podemos acomodar mientras buscas un nuevo hogar. Gracias por tus buenas intenciones, Enrico, pero no estaría bien que yo me quedara con un hombre que vive solo. Úrsula, yo soy muy respetuoso. Adiós, Enrico. Úrsula, ¿no te vas a despedir de soledad? No puedo. Úrsula. Ah, Úrsula. Te estaba buscando. ¿Por qué llevas una maleta? ¡Eres un imbécil! ¡No te burles de mí! ¡No me estoy burlando! ¿Qué, no te das cuenta? Estoy enamorado de ti. ¡Te amo! Y ya me cansé de este juego. Estoy cansado que te vendas por dinero. Estúpido. ¿De cuándo acá crees que yo voy a hacer lo que tú quieres que haga? Ya te dije que entre nosotros no puede haber nada, Francisco. Me lo has dicho veinte veces. Pero por Dios. Ya. Es suficiente. Estoy cansado de ofrecerte. Soy un hombre con sentimientos. ¿No lo ves? No me interesa. Yo no busco un hombre como tú. Quiero un hombre con dinero que me dé seguridad. No sé si sea Alcides o Arturo. A mí no me engañas. ¿Quién te dice que Alcides tiene dinero? ¿Qué tal si es un pobretón? Tú estás buscando otra cosa. Te conozco. Pues si tanto me conoces deberías darte cuenta que Alcides me encanta. Que es un hombre lleno de pasión que me ha hecho sentir en la cama como nadie. Mira. Alcides sobrevivió. ¡Viva con Boris! Lo que no entiendo qué hace Guillermo Burke con ellos. ¿Te diste cuenta que hace un rato Alcides no le importó lo que le pasara a Boris? Ahí está. Si fuera Hugo no se hubiera comportado así. Puede ser. Pero necesito estar seguro quién es realmente. Tal vez con mis averiguaciones algún día seré ronco. Y espero, Eloisa, que esta vez sí te fijes en mí. Vamos, Karubichi. Muévete. ¿Úrsula? ¿Te pasa algo? Soledad. ¿Por qué llevas esa maleta? Úrsula estuvo de acuerdo en que debe irse de la casa. Ha sido muy responsable al secundarte con tantas locuras. Y no podemos tolerar esa indisciplina. Mamá, no. No, no. Espera. Todo lo que Úrsula ha hecho es porque yo le pedí que lo hiciera. Por favor, mamá. Esto es una injusticia. Yo no voy a permitir que Úrsula se vaya de acá. Es una decisión que ya se tomó, Soledad. ¡No! ¡No lo voy a aceptar, mamá! Es que Úrsula es como si fuera mi hermana. ¿Tú no entiendes? ¡Úrsula! ¡Úrsula! Cálmate, Soledad. Úrsula. Yo estoy bien. Mejor atienda a don Hugo. No, Boris. No hace falta. Señor. Señor, no se desanime. Mañana muy temprano podemos ir los dos a buscarla. Es inútil, Boris. Estuve parado frente al árbol que conocí desde que era niño y no tenía una sola de esas orquídeas. No sabe cuánto lo siento, señor. Pero debe existir alguna noticia de esa flor en alguna parte del mundo. Porque de lo contrario nuestra única esperanza sería encontrar al hijo de Bonchirac y... Habla como si no tuviera ninguna otra razón para vivir, patrón. No la tengo, Marina. ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Encerrarse en estas cuatro paredes a esperar la muerte y de paso arrastrarnos a nosotros dos en su amargura? Marina, ¿cómo te atreves? Su permiso, Marina. Marina. ¿Morris? Eso no se queda así, señor. Mejor alístate. Tenemos que salir y necesito que vengas conmigo. Luis. Haré lo que sea con tal de salvarnos de esta locura. Usted no va a acabar con nosotros, don Hugo. Así tenga que traicionarlo. Arturo, ¿qué te pasó? Ah, tuve una pequeña riña, pero nada que... tus besos no me puedan curar. ¿Pasa algo? Con los preparativos de la boda he estado muy agotada y algo pensativa. Es comprensible. Son muchos los detalles que has tenido que cuidar. Pero cuando nos casemos, todo eso se va a terminar, vas a tener una vida tranquila, feliz. Justamente de eso quería hablar contigo, Arturo. Hay algo que quiero pedirte. Pero, por favor, necesito que te armes de paciencia para escucharme. Quisiera que aplazáramos la fecha de la boda. ¿Qué? Me parece que ha sido una decisión muy apresurada y no estoy preparada para casarme contigo, Arturo. Al menos, no por ahora. Ha estado muy callado desde que salimos de la casa. ¿Se siente bien? Siento como si una venda se hubiera caído de mis ojos. Hoy pude ver la verdad que siempre estuvo ante mí y nunca quise asumir. Debió ser muy duro escuchar de los propios labios de la señorita Soledad que ese bebé era de su hermano Alcides. El destino trató de decírmelo de muchas maneras. y hoy por fin lo entendí. Soledad nunca fue una buena persona. Lo siento mucho, señor. Yo sé que usted también tenía una esperanza en ese amor. Ahora sé cómo son las cosas, Maurice. Ahora un nuevo sentimiento ha nacido en mi corazón. de qué sentimiento habla de mí. Ya no me cabe la menor duda que lo que siento por Soledad es un odio profundo. ella y todos los que me hicieron daño deben pagar. Hija, yo sé que la ida de Úrsula es muy dolorosa para ti, pero todos sabemos que es mejor que tú y ella no estén juntas. mamá, yo no me puedo resignar a perder a Úrsula. Es que tú no entiendes, Úrsula es como una hermana para mí. Ha estado casi toda mi vida conmigo, mamá, es parte de mi familia. No pienses más en Úrsula. Ahora quien te necesita es tu hija. Ella no puede vivir sin ti. ¿Aurora? ¿Aurora? ¿Quién se llevó a mi hija, mamá? Se llevaron a mi hija. ¿Quién se llevó a Aurora? Por fin te tengo pequeña. Gracias a ti mi amada Eva va a regresar conmigo. Esa tumba es otra prueba del desamor de soledad. Desde que dejaron de cuidarla los hombres que contraté, señor, se ve que nadie más se ha parado por aquí. Nadie más volverá a burlarse de mi memoria. Voy a vengarme de todos y empezaré por ella. Se va a arrepentir de haberme traicionado. ¿Se da cuenta, Don Juan? Su venganza solo le traerá problemas. Soledad me engañó de la manera más vil con mi propio hermano. Tú y yo fuimos amantes. ¿Sí? Sí. Todos sabían lo que estaba pasando. Soledad nunca estuvo enamorada de Hugo de Medina. Ah, no. No. Simplemente es una buena hija y conociendo nuestra situación económica aceptó casarse con él por íntegro. así que no se preocupe. Ella está al tanto de todo y se va a casar con Alcides. Se lo puedo asegurar. Solo querían mi dinero. con tal de obtenerlo intentaron matarme. Listo. Los ejes de la carreta ya están sueltos. Entonces es hora de que se vayan. Es hora de que te vayas hermanito. Ya. 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 No se van a arrepentir. Ya. se van a arrepentir. Mi hija. Mi hija, mamá. Mamá, ¿pero quién se pudo haber llevado a la niña? Me ayúdame. Sonida, por favor, cálmate, cálmate. Esther, ¿qué pasa? La niña no está. ¿Qué? Dios santo, no puede ser. ¿Quién se la haya llevado? No puede estar lejos. No, vamos a buscar. Tú acabas de tener a la bebé. Tienes que estar quieta. Quédate tranquila. Nosotros nos encargaremos. Papá, por favor, déjeme salir. Se trata de mi hija. Ya tengo que encontrar. Soledad. Soledad. Soledad, espera. Boris, a partir de ahora todo se complicará. Quiero que sepas que estás en libertad de irte de mi lado si así lo deseas. Jamás. Marina es tu mujer. Ella no está de acuerdo conmigo. Tendrá que entenderlo. Usted es mi patrón y tengo que acompañarlo al precio que sea. Esta guerra es mía. Tú no tienes que sacrificarte. Mi decisión está tomada y seré partícipe de su venganza aunque no esté de acuerdo con lo que va a ser. Más que mi empleado eres mi amigo. Eres mi único amigo. Lo sabes. Sí, patrón. Vamos. Por favor, Arturo, compréndeme. No estoy preparada para dar ese paso. Eloisa, tú no me puedes hacer esto. Las invitaciones están repartidas. La iglesia está lista. Sí lo sé. Pero por favor no me obligues a hacer algo para lo que no estoy lista. Al menos, no todavía. ¿Acaso hay otro? Se trata de eso, ¿no? ¿Quién es? No, Arturo. ¿De quién se trata? Arturo, no hay nadie. Soy yo. Por favor, perdóname. No te creo una sola palabra. Arturo, me estás haciendo daño. Contéstame. Ya me escuchaste. Suéltala. Jacinto. Jacinto, nos vamos. Se llevaron a mí. Soledad. Espera, espera, Jacinto. No, hija. Lo que tenemos que hacer es avisarle a la policía para que nos ayude. Papá, pero le pueden hacer daño. Los hombres no deben estar lejos. Vamos, por favor. Jacinto, ve a la comisaría. Entéralos de lo que está sucediendo y que vengan pronto. Papá, yo no quiero que le hagan daño a mi hija. Vamos a seguir a esta gente por poco. Espera, espera, hija, que está de noche y es muy riesgoso. Deja que la policía se encargue. No, no, por favor. ¿Qué esperas, Jacinto? Ve. Inmediatamente. ¿Por qué? Dime por qué. Ay, ¿por qué se tenía que llevar a mi hija? No entiendo. Ya no tiene la culpa de nada, papá. No entiendo, pero mi nieta va a regresar sal y salva. Te lo prometo. Te lo prometo. Esta es la bebé de la que tanto te he hablado. Tienes que cuidarla muy bien, Eva. Elena. Es muy bella. Sí. Sí. Es una niña muy importante. Una niña muy especial. Todos los niños son especiales. Pero esta es más especial que todos. porque es la hija de una sobrina a la cual le tengo mucho cariño. Voy a llevarla a la cama. Está bien, hazlo. Y mañana temprano tienes que salir para buscar todo lo necesario para su estadía en esta casa. Claro que sí. Ay, qué ojos tan bonitos. Voy a preparar los experimentos que tengo que realizar a la paciente. ¿No estará hablando usted de esta criatura? ¿Va a experimentar con ella, doctor? No te imagines cosas que no son. Tengo que curarla de su enfermedad. Ay, los doctores no hacen sino inventarse enfermedades donde no las hay. Esta hermosura que puede tener, yo la veo muy sana. Elena, deja de hacer tantas preguntas y mejor cuida muy bien a la niña. Sí, señor. Sí, la cuida muy bien. Pero tú no puedes llorar, no puedes ser llorona, porque yo no tengo experiencia con niños y después yo no sabría qué hacer. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y se supone que tú me vas a detener? No me asustes. No te burles de mí, Arturo. Y no se te olvide que me diles un favor. Frente a mí no se maltrata a ninguna dama. Eloisa es mi prometida y yo no permito que nadie se meta en lo que no le importa. Voy a acabar contigo. ¡No! ¡Te voy a matar, ¡no! ¡Masta! ¡Dia, qué bueno que llegaste! Arturo se puso como loco, no quiero aceptar que rompa mi compromiso con él. Detesto los escándalos y mucho más si son en mi propia casa. Hazme el favor y te retiras. ¡Ya escuchaste! ¡Lárgate! ¡Basta! ¡Que se vaya! ¿Qué clase de estupidez hiciste ahora? La muy estúpida decidió romper su compromiso con Arturo solo porque se enteró que Alcides regresó. ¡Cállate! ¡No! No, dime que no es cierto lo que está diciendo Paquito. ¡Sí es cierto! ¿Y qué? ¿Te volviste estúpida o qué? ¡Alcides es un hombre casado! La idiota de Soledad jamás se quedará a su lado porque no le va a perdonar que intentó matarla. Estás buscando que te mate. Bueno, no me interesa lo que ustedes piensen. ¡Es mi vida! ¡Y yo sabré como la vivo! Buenas noches, don Alcides. Buenas noches. Señor, quisiera decirle algo. No creo que sea el momento indicado, Guillermo. Don Alcides está muy cansado y no quiere hablar con nadie. ¿Qué pasa, Burke? Señor, primero agradecerle por recibirme en su casa, por dejar que me quede aquí. Y segundo, lo estuve pensando y creo que me puedo quedar trabajándole como jardinero, señor. Nadie te está contratando. ¿Como jardinero? Sí, señor, soy muy bueno en eso. Déjalo que trabaje como jardinero. Gracias, señor. Quiero aclararle, señor, que no me voy a prestar para nada diferente que no sea el oficio de la jardinería. ¿A qué se refiere? Pues, señor, ahora que no quiero hacer maldades, yo sé usted, usted es capaz de mucho, yo lo sé, señor, pero yo no soy como otros que traicionan a sus amos apenas ellos se mueren. Está bien. No le voy a obligar a hacer nada. Gracias, señor. También quiero pedirle el favor que me permita conservar mi puesto como violinista. Allá en la taberna, señor, en el espectáculo dice de la dama misteriosa. Señor, eso sin mí es un desastre. Porque puede hacer con su tiempo libre lo que le plazca. Muchas gracias, señor, muchas. Patrón, ¿quiere que le sirva ya la cena? No, Marina. Ustedes y yo tenemos que hablar. Pasa, por favor. Algo lello pasar en estos meses porque viene muy cambiado ese señor Alcides. Ya, por favor. Mereces esto y mucho más. Por el amor de Dios, ¿cómo quieres que te expliques que no recuerdo nada? No recuerdo nada, no sé quién eres, déjame ir. Eso jamás va a pasar. No te voy a dejar ir. Tengo más sorpresas para ti. Aquí duele. No recuerdo nada, no recuerdo nada. Le doy mi palabra, señora Soledad, que vamos a hacer lo imposible por regresarle a su hija sana y salva. Encontraremos a los responsables. Inspector, por favor, ayúdeme, por favor. Se trata de una niña de unos días de nacida, por favor. Señora Soledad, ¿sospecha usted de alguien? ¿Conoce a alguien que sea capaz de llevarse a la niña? Sí. Sospechamos de ese hombrecito Enrico y de Úrsula, la sirvienta de la casa. Úrsula sería incapaz de hacer algo así. Enrico menos. Tuvimos que echar a Úrsula y Enrico estaba con ella. Ese hombrecito nos amenazó, inspector. Enrico. ¿He oído ese nombre antes? Sí, inspector. Él se ha metido varias veces en nuestra casa. Se hizo amigo de su edad. No sería descabellado pensar que él se llevó a mi nieta. ¿Qué? ¿Pero cómo puede pensar algo así? Enrico nunca lo haría. Enrico es una persona muy buena. Y Úrsula también, papá, por favor. No lo defiendas, Soledad. Se trata de tu hija. Yo a Enrico no lo conozco bien, pero Úrsula lo fue, inspector. Ella ha sido como de la familia. No se confíe, don Lucas. En un momento de rabia. Hasta las personas más cercanas pueden llegar a límites... insospechados. ¿Entonces esta es tu casa, Enrico? Sí. Es muy acogedora. Sí. Perdón el desorden. Me esperaba visita. ¿Y siempre has vivido aquí solo? Con don Jeremías, mi amo. Ay, qué ocurrencia, Enrico. Don Jeremías tiene años muerto. Quiero decir, con su recuerdo. ¿Qué pasó? No, es que... me preocupa no haber podido despedirme de la niña Soledad. Debe estar pensando lo peor de mí. No te sientas mal. Tú dijiste que era lo mejor que ya no se enterara de lo que pasó entre don Lucas y... y Rebeca. Es que... yo siento que la niña Soledad y yo somos... como hermanas. Y ahora que nació Aurora, yo no me cambio por nadie. Me preocupa, ¿quién la va a ayudar, Enrico? ¿Quién... ¿Quién la va a ayudar a cuidar a la bebé, a cambiarla, a bañarla? ¿Quién? Para serte sincera, los bebés y yo no nos llevamos muy bien, ¿no? Son un poco complicados de entender. Hay que cambiarlos, bañarlos, peinarlos, darles de comer, hacerles todo, 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 todo. Pero tú no pareces tan mala persona. Sí, muy bien, muy bien. Pásame a la niña. Tengo que empezar. No, 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 no. ¿Qué vas a hacerle, doctor? Ahora sí estás empezando a pagar todo lo que me has hecho. Sé que te sirve tu vercanza si no recuerdo nada. Cállate. De ahora en adelante te vas a convertir en mi perro. Tendrás que lamerme la suela de los zapatos. Bueno, creo que voy a salir. No puedo estar tanto tiempo alejada del mundo exterior, ¿no? Pero no te preocupes. Muy pronto voy a regresar y vamos a seguir jugando. No me extrañes. Ya vengo. ¿Te gusta? No diga eso, un Jeremías, que lo puede escuchar. Nadie, además de ti, puede escucharme ni verme, así que no te preocupes. Mejor contéstame. ¿Te gusta? Es hermosa. Pero mejor es su corazón. Puro y transparente. Mis hombres encontraron el rastro de un carruaje a la salida. También había pisadas. Por el tamaño y la forma, suponemos que se trata de una mujer y un niño. Lo dicho. Úrsula y Enrico se llevaron a la niña. Úrsula se dejó enredar por ese hombre y se puso en contra nuestra. No. No, Esther. No creo que eso haya sido así. ¿Y entonces? Ellos son los únicos sospechosos. Alcides. A lo mejor Alcides fue el que se llevó a mi hija. ¿Alcides? Quisiera acercarme a ti. No pensará aplicarle esa inyección. Yo sé lo que hago. Tú no te metas. Sí me meto. Me meto. Porque está dormida la niña y después no vamos a ser capaces de dormirla otra vez. Debo empezar su tratamiento. La enfermedad puede avanzar. Pero qué enfermedad puede tener esta criatura que se ve tan sana. Está bien. No la perturbemos. Podría sufrir un ataque de catalepsia. ¿Qué dice, doctor? Nada. Que la dejemos descansar. Alcides estuvo esta mañana en mi casa visitándome. Estaba muy extraño y me hacía muchas preguntas sobre el pasado. Es lógico. Él asegura que llegó con vacíos en su memoria. A mí me dijo exactamente lo mismo. Pero estaba agresivo. Y triste. Señora Soledad, ¿le dijo algo sobre la niña? Sí, sí, sí. Me dijo que él quería seguir viéndola. Yo le dije que no había posibilidad, que yo no quería estar cerca de él, que no pensaba regresar con él después de todo el daño que me había hecho, inspector. Pero él insistía y decía que quería seguir viendo a la niña. Yo escuché esa conversación, inspector. Soledad está diciendo la verdad. No se me diría extraño que Alcides de Medina fuera el responsable del rapto de su hija, señora Soledad. Esta tarde le dije a don Lucas que ustedes deberían presentar la denuncia por lo que él le hizo a usted en la mina. Ah, sí, sí, sí. Pero no tuve oportunidad de decirse al inspector. Inspector, por favor. Por favor. Por favor, encuentre a mi hija. No permita que le vayan a hacer algún daño. Eso no va a suceder, señora. Yo se lo garantizo. Ahora mismo voy a buscar a Alcides de Medina. Y si descubro que él fue quien raptó a su hija, le aseguro que va a pasar muchos años en la cárcel. Seguiré haciéndome pasar por Alcides. Ya no tengo otra alternativa. Señor, esa noticia que publicó Francisco de Morales, desgraciadamente, sí llegó a boca de todo el mundo. Pero la usaremos a mi beneficio, Boris. ¿Qué piensa hacer, señor? Les vamos a tender una trampa a todos los que quisieron aprovecharse de mi dinero. Los Obregón. Ellos fueron los artífices de todo. Y Arturo de Linares se alió con mi hermano para asesinarme. ¿Y para la señora Soledad? ¿Tiene algún plan? Ella pagará con lágrimas su traición. ¿No quieres más? No. Dime, hija. ¿Estás más tranquila? ¿Cómo puedo estar tranquila cuando alguien se llevó a mi hija, papá? No sé dónde pueda estar. Lo único que le pido a Dios es que no le vayan a hacer daño. Hija, la niña está bien. A ver, si Úrsula la tiene, que no creo, ella sería incapaz de hacerle daño. y si es Alcide es mucho menos. Él cree que es su padre. No atentaría nada contra ella. Yo sé qué pensar. Siento que me voy a volver loca. A ver, Alcide siempre me ha parecido una persona muy extraña. Pero esta mañana me pareció aún más, papá. Es que la forma como me miraba, yo... yo no sé. Lo único que se me ocurre es que Alcide se pudo haber llevado a mi hija. Es que no encuentro otra razón. Mi amor, a ver, tranquilo, tranquilo. Ven. Descansa. Ven. Ven, descansa. Ven. No, déjame. Está bien. A ver, ven. Descansa, mi amor. A ver, yo voy a estar pendiente. Yo quiero estar lista por si aparece y no está despierta. A ver, descansa, ven. Compuélstate. Yo voy a estar pendiente de cualquier razón de la niña, ¿de acuerdo? A ver, tú, intenta. Mi amor. A ver. Tú me ven. Te lo dije, Lucas. Ese era el té que Soledad necesitaba para dormir. Era la única manera de que tu hija no cometa más locuras. me duele de mal a verla sufrir así. Te he dado. No lugo, perdón que lo cuestione, pero no entiendo cómo piensa hacer eso. Me presentaré ante Soledad como Arciles y la voy a enamorar poco a poco. Patrón, la señora Soledad no va a querer saber nada de don Alcides. Él la trataba muy mal. De ganarle su confianza. No va a ser nada fácil, patrón. Don Alcides trató de matar a la señora Soledad en la mina. Marina, en esta vida no hay imposibles. Señor, a mí ese plan de venganza la verdad no me gusta nada. Se me hace arriesgado. no solo porque la señora Soledad podría descubrirlo con cualquier detalle, sino porque su hermano tenía muchos enemigos. Ese es un riesgo que tengo que correr. Piénselo mejor, patrón. Don Arturo es un hombre muy peligroso y va a querer acabar hasta con sus empleados. Nosotros. Marina, tú eres mi mujer y harás lo que yo te diga. ¿No? ¿Y nuestros planes, Boris? No estoy dispuesta a posponerlos más y muchísimo menos voy a arriesgar mi vida. Nuestro deber es ayudar a don Novo y así lo haremos. Entonces no cuenten conmigo. Yo me largo de aquí. Con su permiso, patrón. ¡Fuera de mi cama, Francisco! Tranquila. Solo vine a consentirte. Ven acá. A lo largo de mi habitación. Oye, cálmate. No te estoy diciendo nada malo. Solo te digo lo que siento. No me interesa saber lo que sientes. ¿Qué parte no entendiste? Ven acá. No te hago la difícil. Suéltame. ¡Cálmate! ¡Ven acá! No me importa que sueñes con Alcides. Estoy seguro que quieres que yo esté contigo. No. Me deseas. Lo sé perfectamente. Suéltame, animal. ¿O qué le ya te olvidaste cuando la pasábamos juntos? ¿Quieres que te lo recuerde? Sí, animal. Me deseas tanto como yo a ti. ¡Suéltame, Francisco! ¿Te atrevas a volver a tocarme, imbécil? Te vas a arrepentir, maldita. ¡Lárgate! ¡Largo! Ten mucho cuidado, Eluisa. Te lo advierto. Si no vas a ser mía, no serás de nadie. ¿En qué clase de circo se ha convertido mi casa por culpa de estos dos? Habla con ella y si tanto la amas, haz lo que te pide. Puede que tenga razón y no te convenga seguir conmigo. De ninguna manera, don Hugo. Yo siempre estaré con usted. Boris, yo jamás te voy a pedir que sacrifiques tu felicidad. No, señor, es usted sin la autorización de mi patrón. Usted no puede sin la autorización de mi patrón. ¡Para una! ¡Aldo, alto! ¡No, no me quita usted! Usted no puede estar así así. ¿Qué maneras son estas entrar a mi casa? Ya estamos enterados de que usted le compró la casa al señor Monsalve y venimos a registrarla. No puede registrar nada sin una orden del juez. La ley está de mi lado. En casos como este, puedo hacerlo si corre peligro la vida de alguien. En este caso, se trata de una bebé, una recién nacida. Para ser más exacto, su hija, señor de Medina. Escuché tu discusión con Eloisa. Rebeca, si vienes a decirme que me vaya de tu casa, no te preocupes. Me voy esta misma noche. Por favor, no te pongas así. Yo no soy igual de desquiciada que mi sobrina. Bueno, ya. La muy ingrata quiere regresar con Alcides. Yo creo que perdió la razón. Estoy de acuerdo contigo, pero eso solo la llevará al desastre. No. Tú sabes lo que no tolero, lo que no aguanto, es pensar que otro hombre la esté abrazando. ¿Sabes lo que creo? Que estoy enamorado de ella. No, 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 por favor, no digas eso. Es solo tu orgullo de hombre lo que te tiene mal. Mira, Francisco, tú eres un hombre muy guapo, muy atractivo. Tú mereces otro tipo de mujer, no una muchachita caprichosa como mi sobrina. En ese caso, puede inspeccionar todo lo que desee. Registren todo. Yo los esperaré aquí. Don Alcides y yo tenemos algunos asuntos que hablar. Don Alcides, Marina y yo vamos a vigilar. No sea que se pierda alguna cosa. Ven, Marina. ¿Qué sucedió exactamente con mi hija? ¿La raptaron? Va a estar en serios problemas, don Alcides. Si esa niña no aparece, usted irá directo a la cárcel. Pablo. Pablo, despierta. Ya estoy aquí. Beatriz, llegas tarde. Sí, es que tuve un inconveniente, pero ya puedes irte a descansar. Se te olvidó que quedamos en cenar juntos, ¿cierto? Ay, de verdad, se me pasó. Lo siento. Beatriz, ¿qué tienes? Te noto extraña. Discúlpame. Sabes que puedes confiar en mí y yo jamás te haría daño. Sí, lo sé. También sabes que me atraes mucho. no me he acercado a ti como hombre porque no quiero revivir el suceso del pasado. No quiero hablar de eso ni tampoco recordarlo. Beatriz, tienes que tratar de olvidar. Tienes que empezar una nueva vida. Claro que no pierdo las esperanzas que me veas algún día como más que un simple amigo. Pablo, creo que no es momento para hablar de eso. Beatriz, ¿tú tomaste algunos frascos de aquí? No, no sé de qué frascos me hablas. Unos calmantes y relajantes musculares que desaparecieron. ¿Están seguros de que revisaron bien? Hasta el último rincón de la casa, inspector. Pero no encontramos nada. Le dije que no tenía nada que ver. Eso no lo sabemos. El hecho de que su hija no se encuentre aquí no significa que usted no esté involucrado en su desaparición. Dígale a Soledad que yo la buscaré por mi lado. Voy a permitir que nada más no le pase a esa niña. Te lo pregunto porque eres la única enfermera que tiene acceso a este botiquín. Dime la verdad, Beatriz. Ay, Pablo. Tuve que hacerlo. Es que en el sector de la Concordia vi a un paciente que tenía unos dolores terribles. Estaba sufriendo tanto que quise calmarle un poco el dolor. Nada más. Lo supuse. Estabas haciendo una buena obra. Pero no me ocultes las cosas, ¿de acuerdo? Y no te preocupes. Voy a dar la orden en la farmacia que nos surten para que te entreguen las medicinas que necesites. Gracias. Las cosas están saliendo mejor de lo que imaginaba. Voy a acabar contigo lentamente, Alcides. Lentamente. mi vida. No te vayas, mi vida. Mi vida. Vanina, esto no sería lo mismo sin ti, entiéndelo. Durante todo este tiempo lo único que he hecho es demostrarse que te quiero, que soy incondicional para ti y a ti parece no importarte. A ti no te importa mi sentimiento, solo te importa, Don Hugo. Por favor, Marina, no digas eso. Tú me importas mucho. Nada más que tienes que ponerte en mi lugar, Marina. Don Hugo está solo en el mundo. está rodeado de enemigos, está muy enfermo. Marina, no puedo dejarlo y mucho menos en este momento, entiéndelo, por favor. Tu decisión está tomada. Mi vida, mi vida, por favor, no te vayas, ¿sí? Te juro que yo trato de entenderte, pero no puedo. Y yo pienso y pienso porque sigues pegado a Don Hugo y no logro entenderte, Boris. Mira, mira, Marina. Mi vida, mi vida ha estado unida a la de Hugo por muchos años. A él le debo todo lo que soy. Marina. Hace varios años, cuando yo apenas era un muchacho, huía de reforma de la juvenil. Fue entonces, cuando llegué a ese lugar, llegué a la casa de los pedidos. ¡Hugo! ¡Es mi papá! ¡Hugo! ¿Qué pasa? ¿Por qué te demoras tanto? Espérame un momento, papá. En un momento estaré contigo. Tenemos prisa, ¿eh? No te demores. Listo. Vamos, te esconderé en mi cuarto. Hugo tocó el riesgo de tenerme escondido por varios días en su habitación hasta que Alcidas me descubrió. Estuve a punto de ser regresado a ese horrible lugar. Mamá, por favor, no le hagan nada malo. Él es bueno. Por favor. Papá, si lo regresan le van a hacer mucho daño. Por favor, no se lo lleven. Fue gracias a Hugo. Gracias a él. Fue que pude quedarme a vivir con ellos. Con ellos terminé de crearme. Pude estudiar. Y me convertí en el hombre que ahora ves. Nunca más me volvió a faltar nada. Crecí con un nuevo como un empleado. Pero realmente siempre me trataron como si fuera de la familia. Su madre, antes de enloquecer, me dijo que yo era el mejor hermano que Hugo podía tener. No como Alcides. Le juré que nunca lo iba a dejar solo enfrentando su maldita enfermedad. Yo entiendo por qué nunca te separas de un ojo. ¿Por qué nunca me habías contado esta historia, Boris? Cuando un niño fui un delincuente y no es un pasado del cual me sienta muy orgulloso. Me quedo. Me haré todo lo que don Ojo dispone. Mi vida, lo dices en serio, mi amor. No sabes lo feliz que me haces. Marina, te amo. Yo a ti. Perdón. ¿La policía ya se fue? ¿La policía No. Marina, te pagaré por el tiempo que has trabajado para mí y por tu apoyo en condicionar. Patrón, muchísimas gracias. Pero si me lo permite, me gustaría seguir trabajando para usted y le prometo que voy a seguir todas sus órdenes. Me alegra. Me alegra mucho, sobre todo por Boris, que sé que está muy feliz a tu lado. Boris, necesito que vayas a la imprenta. Y que impriman volantes ofreciendo recompensas sobre cualquier información de la hija de Soledad. ¿Va a ayudar a esa mujer a recuperar a su hija? Esa niña es mi sobrina y es un ser inocente. Nada malo le puede pasar. Hija, no pensé que te hubieras levantado. Te traje desayuno. No puedo, mamá. Tengo que salir. Tengo que buscar a mi hija. No sé cómo me pude quedar dormida. Mi amor, no sabemos dónde puede estar la niña. Deja que la policía haga su trabajo. No, yo no puedo dejar que pase más tiempo y tengo que salir. El primer lugar que pienso visitar será la casa de Asís. No, hija, no. No es necesario. Anoche hablé con Duarte y me dijo que registraron su casa y no encontraron a mi nieta y Asís se asegura que no la tiene. Entonces, ¿quién la puede tener? No sé, mi amor. Tal vez en la comisaría tenían razón y Úrsula y Enrico sí tuvieron algo que ver con la desaparición de la niña. No. Yo tengo que ir a la calle, a todas las casas, a todos los lugares. Por favor, no me vayan a detener porque tengo que encontrar a mi hija. Está bien, hija. Yo voy contigo. Espérame. Ay, Úrsula, viniste. Te tengo para mí solo. ¡No, Javier! ¡No, Javierías! Ve a buscar a Úrsula. No hace mucho que salió. Haz que regrese. ¿Pero por qué? No hay tiempo para explicaciones. Su vida está en peligro. Tráela pronto. ¡Corre! Recompensa para quien encuentra esta vera recién nacida. 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 ¿Quién está dando una recompensa por mi hija, mamá? Mira. Desaparecida, Aurora. El señor Alcides de Medina ofrece la recompensa. ¡Disculpe! ¿Quién le entregó esos volantes? Me los dio Guillermo Burpe. Recompensa para quien está bien nacida. ¿Por qué Alcides estaría interesado en recuperar a mi hija, mamá? No lo sé, hija. Elena, ven para acá. Trae la niña. La ciencia no puede esperar. Elena. Salí a comprar las cosas para la niña. Tomé dinero de su pantalón. Lo siento, pero era urgente. La niña viene conmigo porque quiero que todavía no la pique. es muy temprano para tanta violencia. ¡Alta, Elena! ¡Estúpida! Si la llegan a ver con esa niña me voy a meter en graves problemas. ¡Úrsula! ¡Úrsula! ¿Qué estás haciendo? He estado recogiendo unas flores para alegrar tu tracenamiento. ¡No, deja eso! ¡Por favor, deja eso! ¿Qué pasa, Enrico? ¿Qué tienes? No, es un presentimiento que no te puedo explicar. Por favor, vamos. ¡Vamos! Sí, princesita. Ya terminamos de hacer nuestras compras. Ahora nos vamos a sentar aquí un momento. Ya compramos tu tela para pañales y tus jabones. Córrete un poquito porque aquí no cabes con tus compras. ¡Atención, recompensa a quien encuentre una niña recién nacida! ¡Aquí no cabes! ¡Atención, recompensa! Sí, la princesa. Tenga, señora. Está bien. Lea sobre la niñita que está en busca de las autoridades. Sí, sí. ¡Aquí está bien, la princesa! ¡Atención, a quien encuentre una niña recién nacida! ¡Desaparecida Aurora! Bebé de soledad de obrecón, blanca y de pelo negro. ¿Serás tú? Bueno, yo no creo. Ay, no, no, no. No te pongas a llorar. No te pongas a llorar. Hija, me ayudo. Cuidado, no, no, no. ¡Cuidado! ¡Déjate a mí, hija! ¡No, no, no! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! ¡Hija! ¡No! Quisiera acercarme a ti Allá, deben ser ellos. ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Tenemos orden de arresto contra ustedes, policía! ¿Orden de arresto? ¿Pero nosotros qué hicimos, Enrico? No lo sé, Úrsula, ¡corre! Enrico, pero es la policía. Tenemos que decirles que no hemos hecho nada. ¡No, no, no! ¡Corre, Úrsula, corre! ¡Están escapando, señor! ¡Deténganse! ¡Disparen! ¡Enrico! ¡Deténganse! ¡Mete, Enrico! ¡Mete! ¡No! ¡No te voy a dejar, Úrsula! ¡Me dieron! ¡Enrico! ¡Enrico! ¡Mi bebé! ¡Mamá! ¡Era Elena Burke que tenía a mi bebé! ¿A dónde se fue? ¡Vamos, por favor! ¡Ecompáñame! No sé, mi amor, yo vi que tenía un canasto, pero no sé. ¿Tú crees que así, don José, ya hay encañado? No sé, mi amor, ¿por qué no vamos a la policía? ¡Mejor vamos! ¡Ven! ¡Vamos a la policía! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Soledad, espera! ¡No llores! ¡No llores! ¡Nenita, no llores! A ti no te está pasando realmente nada, estamos paseando a gran velocidad. Tranquila, tranquila, nenita. Yo cuidaré muy bien de ti, no te preocupes. Ay, yo sabía que me ibas a traer problemas, pero ya me estoy encariñando de ti. Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, yo tengo que entregarte a la policía. Tú debes volver con tu familia, ¿sí? Así me encierren, así me metan a la cárcel. Bueno, allá esperaré a que tú seas grande y me saques. ¿Oíste? Me tienes que sacar de la cárcel. No puedo creer. Yo pensando en la cárcel y tú en lo único que piensas es en dormir. ¡Fierta! Tú no vas a ir a una parte, Elena, ¿por qué? ¡Ay, no! ¡Vete! ¡Déjame aquí, Úrsula! ¡Vete! No, no vamos, no te voy a dejar aquí, y me van a... ¡Dime esto que me duele mucho! Enrico, no seas cobarde. Vamos, es un esfuerzo. ¡Vamos! 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 Venga, ¿por qué puedes? ¡Antonia! 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 ¿Dónde está Soledad? No lo sé. Entró corriendo a su habitación, luego salió en el coche con Jacinto y no me quiso contar nada. ¿Por qué? Ustedes dos estaban juntas. ¿A qué vino a su cuarto? ¡Ester! ¡Ester! ¿Puedes explicarme? ¡Ester! ¿Qué habrá venido a buscar? Dios mío. ¿Qué hace una bala aquí? En estos días, cuando reglaban las cosas de Soledad, encontré un revólver. ¿Por qué no me habías dicho nada? No lo sé. Creí que era de Lucas. Lucas jamás le daría un arma a Soledad. Antonia, tengo mucho miedo. Seguramente Soledad se fue a buscar a Cides. Mi hija. ¿Dónde tienes a mi hija? Regrésamela. Regrésamela o soy capaz de mandarte. ¿En dónde está mi hija? ¿En dónde? Tú no sabes de lo que soy capaz. Yo no tengo la niña. ¡Mentiroso! ¿Cómo pudiste hacer esto, Alcides? ¿Aurora es apenas un bebé? Claro. Yo también quiero que aparezca cuanto antes. ¡Cállate, desgraciado! Dime, ¿en dónde tienes a mi bebé? La policía estuvo aquí, Soledad. Registraron toda la hacienda. Ellos te pueden dar fe de lo que digo, ¿es cierto? La policía no sabe de lo que eres capaz. En cambio, yo sí. Quiero que te quede claro que no vas a lograr quitarme a mi hija. ¡No te lo voy a permitir! Yo no tengo a la niña. Créeme. No has cambiado nada. Sigue siendo el mismo hombre cruel y despiadado que conocía, Alcides. Nuestra hija va a aparecer, Soledad. Tranquilízate. Entrégamela. Entrégamela. O voy a disparar. ¡Ey, Sargento! Por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! Estás sonando mucho, Enrico. Hay que detener esa hemorragia. Úrsula, déjame aquí. ¡Vete! ¡Vete! No. No. Estás loco si crees que te voy a dejar aquí. Enrico, cállate. Cállate que puedes morirnos. No entiendo por qué la policía nos está siguiendo. Nosotros no hemos hecho nada malo. Nosotros no. Pero hay gente muy mala. Tenemos que buscar otro lugar donde escondernos. Si vamos a tu refugio, podrían encontrarnos. Era cierto a Montenegro. Recuerda que hay un escondite. Vamos por allá. Sin protesta. Bueno. Herimos alguno. La sangre nos va a indicar el sendero que llevan. Recuerden. Hay que atrapar a ese par de delincuentes vivos o muertos. Y atentos. La criatura no debe salir lastimada. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Andando. Entrégame el arma. Nadie más que yo está interesado en recuperar a la niña. También es mi hija. No te creo nada. No. No. ¿Qué pensaste? ¿Qué imprimiendo esos volantes nos ibas a engañar a todos? Pues a mí no me vas a engañar. Quiero a mi hija. Se te está acabando el tiempo, le dices. Entrégame a mi bebé. Entrégame el arma. Disparo. Aléjate. Déjame, bebé. Hazlo, Soledad. Entonces dispara. Yo no tengo cómo comprobarte mi inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Haz conmigo lo que quieras, pero regrésame a mi bebé, por favor. Regrésame a mi bebé. ¿Acaso no fui claro contigo? Te dije que tú salieras con la niña y en cualquier momento alguien podría verte. Usted me engañó, doctor. Usted me dijo que esta niña era un familiar suyo. Y mentiras. Esta niña es de Soledad de Obregón. No importa. Es un misterio de la ciencia. ¿Qué misterio de la ciencia? Ni que nada. Usted lo que quiere es robársela. Y yo, yo no lo voy a permitir. Peor aún, si lo que quiera es la recompensa, no cuente conmigo. No lo entiendes nada. Mira, es muy probable que por sus venas corra una terrible enfermedad. Y yo tengo el deber de investigarla. Entonces, ¿usted quiere curarla? Claro que sí. ¿Por qué no me lo había dicho antes, doctor? Si es así, si se trata de curar a esta princesita, cuente conmigo. Pero eso sí, tenemos que avisarle a la madre porque yo no entiendo por qué tanto misterio. Y es que todo esto es muy delicado. Te lo voy a explicar todo. Pero vamos al laboratorio. Y rápido. Tranquila, vamos a que te curen. ¡Voy, doctor! Ya eso sonó como a un bebé. ¿No será que tienen en ese canasta a la niña desaparecida? Mejor nos seguimos y salimos de dudas. Sí. ¡Esperen! Los andaba buscando. Don Arturo quiere que nos reunamos todos. Tenemos algo muy importante que investigar. Sea lo que sea, puede esperar. Don Arturo dijo que nos quiere ver ahora mismo. Vamos. 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 ¡Quietos! Hasta aquí llega el primer rastro de sangre, señor. Los perdimos. Pero esto no es posible. No pueden haber desaparecido en el aire. Tenemos que registrar la zona. Vamos a dividirnos en grupos. ¡Rápido, rápido! ¡Andando! Te lo suplico. Regrésame a mi hija. Alcides, por Dios, ella es lo único que me importa. Pero tienes que creerme. Sería una locura quitártela. Yo sé que no es porque trabaja para ti. Y yo vi cuando Elena Burke se llevaba a mi hija. Alcides, estoy completamente segura que se trataba de mi bebé. Escúchame. Guillermo trabajó para mí. Elena no. Señor, pregúntele a Guillermo. Señor, mi gatita no es mala persona. Y si se está portando mal es por culpa de las malas compañías, señor. Pero robarse a un niño, no. Si nos colabora, no le vamos a hacer daño a su mujer. Ella está trabajando con el doctor Max. Como podrán ver, la hija de Alcides de Medina ha desaparecido. Podrán ver también que están ofreciendo una muy buena recompensa para quien la encuentre. Bueno, yo les voy a ofrecer algo mejor. Si alguno de ustedes encuentra a esa niña, les pagaré el doble de lo que ofrece Alcides de Medina. Como sabrán, Alcides de Medina es enemigo de don Arturo. Este desgraciado me debe muchísimo dinero y se lo pienso cobrar con creces. Con esta niña pienso cobrarle la deuda, pienso cobrarle la recompensa y muchísimo más. Pienso dejarlo en la ruina. Don Arturo, nosotros creemos saber dónde está esa niña. ¿Dónde? Hace un rato vimos al doctor Max y Elena Borky y nos pareció que llevaban un bebé. No hay tiempo que perder. Vayan a los caballos, yo los alcanzo. Vamos. Hércules. Tú no. Hay algo especial que tengo que pedirte. Lleva a la señora Soledad a casa de sus padres y encuéntrame luego en la parte norte del bosque. Yo también voy. Lo siento, Soledad. Esto es muy peligroso para una mujer. Vamos. Alcides, se trata de mi hija. Yo no me voy a quedar aquí con los brazos cruzados. Es más, si tú no vas conmigo, voy por mis propios medios. Soledad. Está bien. Pero tendrás que hacer lo que yo diga. Hija. Mamá. Mamá, Aurora sigue desaparecida. Alcides no la tiene. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos mucho miedo de que hubieras cometido una locura. Hija, ven, vamos a la casa. Voy a ir con Alcides a buscar a mi hija. No, hija. No te vayas con él. Vamos a la casa, te digo. Señora, por favor, convenza a su hija. Lo que vamos a hacer es muy peligroso. Ya lo decidí. Voy a estar bien. No te preocupes. ¿Se hallarás? Permiso. Eloisa hizo eso. ¿Cómo lo oyes? Decidió cancelar el matrimonio sin ninguna explicación. Qué extraño. Si casarse con usted era lo que más quería. Lo mismo pensaba yo. Pero, ya ves. Por eso necesito que averigües qué motivos tuvo Eloisa para tomar esa decisión. Quiero saber por qué ya no quiere casarse conmigo. Don Arturo, eso no será muy fácil de investigar. Desde el incidente del bar, Rebeca no me deja acercarse acá. No me interesa lo que tengas que hacer. Quiero que me consigas esa información. Doctor, ¿usted de verdad le va a entregar a esta niña a su mamá cuando la niña esté bien? Claro que sí, mujer. ¿Yo para qué voy a necesitar una niña? Para mí sería un estorbo. Doctor, no se enoje. Pero es que yo creo que la madre debería saber que esta niña está enferma. No, Elena. Esa mujer no se puede enterar de la enfermedad de su hija. Se moriría de dolor. Yo primero tengo que curarla y después sí se la entrego. Ay, doctor. Usted con esa cara de gruñón que tiene. Nadie se imagina lo buena persona que es. Bueno, ¿y para dónde vamos? A las afueras de la ciudad. Tenemos que salir inmediatamente de aquí. Las hojas que están repartiendo podemos despertar sospechas y no quiero correr ningún riesgo. Los reactivos, el microscopio, las fórmulas. Muy bien. ¿Tú ya tienes todo listo lo que va a necesitar la niña? Sí, señor. Ya podemos irnos. Ya está todo listo. Bueno, vamos. ¡Ciertos! Entréguenos a ese bebé de inmediato. Tan pronto abra la taberna, entréguenle eso a los clientes, Omar. Tengo que encontrar a mi nieta. Cuente con eso, don Lucas. Muchas gracias. Lucas, lamento mucho la desaparición de tu nieta. En la ciudad no se habla más que de eso. Sí, estamos muy angustiados, Rebeca, pero sabemos que tarde o temprano va a aparecer la niña. Y muy pronto. Muchas gracias. Sí. Permiso. Hasta luego, don Lucas. Hasta luego. Lucas, espera. Espera un momento. Necesito hablar contigo algo muy importante. ¿Te molestaría pasar un momento a mi camerino? Tengo prisa, ahora no, Rebeca. Por favor, Lucas, por favor, es solo un momento. Ven, vamos. Ustedes no saben lo que hacen. Esa niña necesita atención especial. Escuchen lo que dice el doctor. Es cierto, la niña necesita atención. ¡Cállese! O le vamos a dar una atención especial a usted. No le hagan nada. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Por favor! ¡No le hagan nada a esa bebé! Toma. Esto te servirá para calmar los nervios. Es solo un trago. Estás muy nervioso. No es para menos. Con eso de que Alcías apareció y la desaparición de mi nieta, no puedo estar tranquilo. ¿Y tienen idea de quién pudo haberse la llevado? ¿Sospechan de alguien? No. No sabemos ni qué pensar. La policía sospecha a Garcídez. Y mi hermana Antonia nos asegura que fue Úrsula y Enrico. ¿Enrico? ¿Y qué tiene que ver Enrico en todo esto? Bueno, eso es extenso de contar. Últimamente, la verdad, han pasado tantas cosas. Tómate otro. Esto te va a servir para que te sientas mucho mejor. Pero cuéntame. Cuéntame, Lucas. No sé, tal vez yo pueda ayudarte. ¡Alto! ¡Silencio! ¡Alguien viene! Prepárense todos para disparar a mi orden. ¡Raúl! ¡Raúl, para allá! ¡Escóndela, bebé! ¡Disparen! ¡Auxilio! 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 ¡Faila! ¡Me heen! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! La buena noticia es que la herida ya dejó de sangrar, Enrico. La mala es que perdiste mucha sangre. Para no ser enfermera lo haces muy bien. Qué linda curandera ha resultado. Enrico, no tienes remedio. Ni estando así dejas de coquetear. Ni tanto. Estoy un poco mareado. Es normal, Enrico. Don Jeremías, no me dejes morir, por favor. Dile que consiga pétalos de rosa, albaca y un romero. Enrico, ¿qué dices? Ahí no hay nadie. Don Jeremías me dice que consigas pétalos de rosa, albaca y romero. Eso cierra bien la herida. Ay, Enrico, estás ardiendo en fiebre. Tú estás delirando, Enrico. Úrsula, haz lo que te digo. Antes de que sea demasiado tarde. Enrico. Enrico. ¡Enrico! Dios mío, ¿yo ahora qué hago? ¿Será que pido ayuda en la casa? No. No, si don Alcide nos ve, es capaz de echarnos y dejar morir a Enrico. Vete a los de rosa, albaca y romero. Ya la policía revisó la casa de Alcides y no encontraron a la niña, Rebeca. Ahora están buscando a Úrsula y Enrico. ¿Quién le iba a decir? Enrico involucrado en todo esto. Pero, mira, yo todavía creo que ellos no tuvieron nada, nada que ver. Es siempre cierto, es buena persona. Siempre estaba pendiente de mi hija y de su bebé. Siempre. Hasta, hasta le regaló una, una, una cadena que era de Jeremías. ¿Sí? ¿Será que esa bebé tiene algo que ver con el tesoro de Jeremías? ¿Qué, qué dices? No, no, que me parece terrible todo eso que me estás contando. ¿Cómo puede haber gente tan mala en este mundo? Sí. ¿Sabes? Yo, yo estoy muy mal, Rebeca. Mira, desde que Esther nos vio besándonos a ti, a mí, mi matrimonio anda muy mal. Ella piensa que tú y yo somos amantes. Ahora, bueno, la amo misteriosa y yo. Te debes estar sintiendo muy mal, ¿verdad? Y todo por mi culpa. No, 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 Rebeca, no, no digas eso. No. Ahora, sí te voy a decir algo. Yo sí quiero recuperar a mi esposa. Sí, sí, sí. Pero el problema es que, Rebeca, cada vez que yo te veo... No, 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 no. No puedo seguir viéndote, yo tengo que alejarme de ti. No, no, Lucas, no, 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 no. Mira, no te preocupes. A mí también me está pasando lo mismo. Cada vez que te veo, no sé, quisiera no sentirme así, pero soy una mujer. Es inevitable lo que nos está pasando. Ambos, ambos lo deseamos. ¡Alto al fuego! Pero, señor, ya casi los tenemos. ¡Alto al fuego, Boris! ¡De su orden! Muy bien, muy bien, alto. Dejemos que nos sigan. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos! Mi gatita, ojalá que esté bien. Mi gatita, yo me largo de aquí. Estás herida, Soledad. Estás herida. Tu hija va a estar bien. No te preocupes. Nos vamos a atrapar. Eloisa, espera. Tenemos que hablar. Fui muy clara contigo, Francisco. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Lo nuestro se acabó. Acéptalo. Está bien, lo acepto. Lo acepto. Pero eso no significa que no sigamos siendo amigos y, sobre todo, socios. Conozco tus intereses. Y si piensas buscar al imbécil de Alcides, te puedo ayudar. Sí. ¿Cómo? No veo en qué pueda necesitarte yo a ti. Estuve ahí cuando fuiste a visitar Alcides. Él ni siquiera te miró. Más bien, creo que ni se acordó de ti. En cambio, yo sigo teniendo negocios con él. ¿Qué quieres, Francisco? Ya te lo dije. Quiero que sigamos siendo socios. Te voy a ayudar a reconquistar a Alcides. Y cuando lo tengas en tus manos, lo único que te pido es dividir las ganancias. Está bien. Seguiremos trabajando juntos. Pero que te quede muy claro. No volveré a acostarme contigo. No te preocupes. Ya lo entendí. Perfecto. Entonces, démonos prisa. Me urge ver a Alcides. Voy a llevar a la señora Soledad con el doctor Max para que la cubren. Escúchame, Soledad. Escúchame. Te prometo que cuando encuentre a la niña, tú serás la primera en saberlo. Pero ahora necesitas atención médica. Confía en mí, Soledad. Por favor. Te prometo que traeré a nuestra hija. Suena. Parece que no te gustó. Pero, Rebeca, por supuesto que me gustó. Lo que pasa es que no he debido dejarme llevar por los tragos. En cambio, yo estaba esperando que esto sucediera desde hace mucho tiempo. Pero por lo visto, tú no sientes lo mismo. Permíteme, yo te ayudo. Rebeca, perdóname. Tú eres una mujer encantadora. Pero yo soy un hombre casado. Ya, Lucas, no tienes que recortármelo todo el tiempo. Sé que eres un hombre casado, que tienes una hija, que tienes un matrimonio de muchos años. Pero es que yo no te estoy diciendo que dejes todo eso. Mira, yo solo quiero que tú tengas un lugar para mí, por favor. Es solo eso. Dame el tiempo. Todo esto es nuevo para mí. Yo no termino de asimilar lo que pasó. Está bien. Está bien, mi amor. Yo voy a tener paciencia. Gracias. Gracias por entenderme. Mira, lo único que quiero es que confíes en mí. Todo lo que te pasa es muy importante para mí. Cuéntame lo que suceda en casa. Prométeme. Prométeme que me vas a contar todo. Ya está. Está bien. Te lo prometo. Te lo prometo. Maldito viejo. Ya verás lo que te va a pasar por tocar a mi mujer. Ya está. Que no escapen. Vamos, la teña. Rápido. Ya. ¿Dónde está? Rápido, rápido. Andando. Vamos. No. Rápido. Ni una sola palabra. Si en verdad te importa la suerte de tu marido, porque si él llega a enterarse de algo, lo mato. Gatita, vine a salvarte de las manos de ese monstruo. Ya te lo dije, Elena, y yo cumplo lo que prometo. ¡Aquí está Guillermo! Gatita. ¿Guillermo? Gatita. Vine a salvarte, a rescatarte, mi gatita. Ay, gatito, ayúdame. Ayúdame. Cuidado. Ya, arriba. Bueno, ahora ayudémosle al doctor. No, no, señora. Ningún ayudémosle. Yo vine fue a rescatarte a ti, no a este. Pero, 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 tenemos que ayudarle. No, señora, no, señora. Tú te vienes conmigo. ¿O qué? Es porque te tiene viviendo aquí de gratis. ¿Entonces qué? ¿Ya te crees que le des algo o qué? Contesta. ¿Usted? ¿Por qué se robó a Aurora? ¿En dónde está mi hija? No te muevas. Esta vez no vas a escapar, así es. Tengo a la niña como garantía para que me pagues todo lo que me debes. Así que, o me das mi dinero, o la niña muere. Yo la vi a usted en la calle y estaba llevándose a mi hija. ¿Hija? Yo no sé de qué me está hablando. No se hagan la tonta, Elena. Usted se estaba llevando a mi hija en una canasta. ¿Y usted la vio? No. Pero yo vi que estaba llorando. Era el llato de mi hija. Era el llato. Yo en esa canasta lo único que tenía eran mandarinas, platanos y una papaya. No me mienta, por favor, se lo suplico. Señora Soledad, por favor, no se ponga así. Mire, a mi gatita no le gustan los niños. ¿Por qué habría de robarse la suya? No es la primera vez que usted afirma ver cosas extrañas, señora. Por mucho tiempo estuvo obsesionada con Don Hugo y ahora parece que se repite la historia. Usted no me entiende. ¡Era mi hija! ¡Era mi bebé! ¡Era Aurora! En fin, yo solo traje a la señora Soledad a que le curara la mano. Lo haré con mucho gusto. En una hora quiero que me entregues 50 mil. Eso es mucho dinero. Eso es lo que me debes, incluyendo unos intereses por tu demora en pagar. Así que en una hora nos encontraremos en la higuera y no te vayas a aparecer sin el dinero. ¿Hay noticias de Alcides? No, señora, pero no se preocupen. Don Alcides y la señora Soledad van a traer a la niña de regreso. Marina, todavía no entiendo cómo tú y Boris se aliaron con Alcides. Él y su hermano no tenían una buena relación y ustedes eran fieles a Hugo. Asuntos de negocio, señora. Cuando Don Alcides supuestamente murió, esta casa quedó en manos de la señora Soledad. Pero ella se la entregó a ustedes. Así es. Y cuando el patrón apareció, nosotros se la devolvimos. A cambio de que no nos demandara y de algo de dinero. Llegó Alcides. ¿Señoras? Espera, Alcides. Supieron algo de mi nieta. A la niña la tienen secuestrada unos delincuentes que exigen una alta suma de dinero por su rescate. Por Dios, pero... ¿Quiénes son y por qué nos hacen esto? Señoras, por favor, ahora no tengo tiempo de dar explicaciones. Espero me comprendan. Con permiso. Voy con mi patrón. Dios mío. Mi nieta en manos de unos delincuentes. ¿A dónde vas, Esther? Espera. No me voy a quedar de brazos cruzados, Antonia. Tenemos que ir a la policía. ¿Ah, Alcides dijo que iba? No, Antonia. Vámonos. Arturo de Linares tiene secuestrada a la niña y está exigiendo una gran suma de dinero por su rescate. ¿Y Boris va a ir con usted? No podré esperarlo, Marina. Soledad resultó herida y Boris la llevó con el doctor Max. Patrón, tenga mucho cuidado. Si Boris regresa, que me encuentre en el precipicio de Liguera. Sí, señor. Y, Marina, mucho cuidado. Nadie de la familia Obregón debe saber que Arturo de Linares está detrás de todo esto. No quiero que salgan lastimados por enfrentar a ese desgraciado. Como usted diga, patrón. Úrsula. ¿Qué haces aquí? No tengo tiempo de darte explicaciones, Marina. Enrico está muy mal y necesito tu ayuda. Hay que preparar una infusión de hierbas. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor, Úrsula. Muchas gracias. Deberías darle las gracias también a Marina. Ella fue la que preparó la infusión. Vas a ver que pronto vas a estar bien. Qué injusticia que los estén persiguiendo por el secuestro de esa niña, Úrsula. ¿De qué estás hablando, Marina? No saben. Los están acusando de haber secuestrado a la niña Aurora. ¿Qué? Sí. En este momento, don Alcides estaba en precipicio de liguera. Se fue solo a rescatarla. No, ¿para dónde crees que vas, Enrico? Pero es que la señora Soledad está en peligro. No, no, no te preocupes. La señora Soledad sí fue herida, pero ya está fuera de peligro. Boris la llevó al laboratorio del doctor Max. ¿Por qué no van hasta allá y les cuentan todo lo que está pasando? De pronto entre todos pueden hacer algo. Voy ahora mismo. Yo te acompaño, Úrsula. No, tú estás muy débil. No te puedes mover de aquí. Úrsula, no me discutas. Ayúdame a parar. ¿Me vas a contar por qué quieres ir a visitar Alcides? ¿Cuál es tu plan? Muy sencillo. Me voy a aprovechar de su pérdida de memoria para hacerle creer que me prometió dejar a Soledad para estar a mi lado. Así lo haré sentirse comprometido conmigo. ¿Qué te parece? Muy buena idea, pero yo iría más lejos, Eloise. ¿Qué sugieres? ¿Escuera tú? Me diría que cuando estuvo mal económicamente le tuviste que dar algo de dinero y algo de tus joyas para pagar sus deudas. Francisco, tú siempre pensando únicamente en dinero. Por eso nos llamamos también en esta sociedad. Porque lo único que tenemos en común, Eloisa, es el dinero. Yo sabía que tarde o temprano terminaría cobrándote lo que me debías, Alcides. Cumplí mi palabra. Ahora entrégame a mi hija. Veo que la mocosa te interesa más de lo que yo creía. ¿O acaso lo que quieres es reconquistar a Soledad? Eso no es asunto tuyo. Por favor, entrégame a mi hija. ¿En serio pensaste que yo iba a cumplir mi palabra? Alcides, vas a morir en este mismo instante. Te pedí muchas veces y por las buenas que me pagaras. Y tú siempre faltaste a tu palabra. Y después tuviste el descaro de salir con la ridiculez esa de que perdiste la memoria. Solo un cobarde usa una niña inocente para atender una trampa. Alcides, te conozco. Sé que aprovecharías la primera oportunidad para atacarme. Esto ya se convirtió en una guerra abierta. Así que no me queda más remedio que matarte. Espera un momento. Si me vas a matar, al menos ten el honor de prometer que no le harás daño a mi hija. Prométeme. Te juro que me conmovería hasta las lágrimas por tus nobles sentimientos. Si no fuera porque no te creo una sola palabra. Quizás tu hermano daría la vida por ella, pero tú... Tú. A ti ella no te interesa a pesar de que es tu hija. Si eres tan hombre como crees, entonces ¿por qué no me das la oportunidad de luchar por mi vida? ¿Vamos? Tú y yo solos. Sin armas. Y sin tus hombres. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Por supuesto que no. Bajen las armas. Muy bien. Me vas a decir la verdad, Burke. ¿Cuál? ¿Qué tú tuviste que ver con el rapto de esa niña? Ay. Fuera de mentiros, mi bostero. Ahora también le vas a creer más a la señora Soledad que a tu ex mujer de toda la vida. Pero ya, Elena, no te pongas así. Y reconoce que últimamente has estado muy rara. Sobre todo desde que estás de amiga del pal doctor Max. Ah, sí, igual de raro que has estado tú desde que estás de amigo de la bailarina de Quinta Esa, la tal Margot. No, no vale la comparación, Elena, porque Margot es un artista. En cambio, este es un rebanador de cadáveres. Elena, dime la verdad. ¿Qué sentiste cuando bailaste con este? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la tapecaminosa? Nunca creí que fueras así. Me has decepcionado. Ya, ya. No, no, no. No vengas tú a voltear ahora en la tortilla. No, tú que eres más traidor que Judas. Yo. Es hora de irnos. ¿Por qué? Señor. Vámonos. Sí, señor. Se nota que quieres a Guillermo, Elena. Ocultarle lo de la niña es muestra de que lo quieres mucho, muy bien. Pero lo que no soporto es que se hayan robado a la criatura. ¿Quién diablos la tendrá? ¡Suéltelo! 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 Gracias a Dios, mi niña. Gracias a Dios. Ya. Las torturas se robaron a mi hija. Sí, ya lo sé, mi niña, pero no se preocupe que ya sabemos dónde está. ¿En dónde? ¿En dónde está? Dime. Busca el sur del bosque, en el precipicio de la higuera. Ahí está tu niña. Vamos. Vamos. La policía nos está buscando. ¿Qué te pasó? La policía lo hirió, todavía está muy débil. ¿Qué pasa, Cochero? ¿Qué pasa? ¡Señor, no disparan! ¿Qué? ¡Cochero! ¡Cochero! Me van a matar. Suelta eso. Suéltalo. Después de que te mate, voy a hacer desaparecer tu cuerpo para que nadie lo encuentre nunca. Promete que no le harás daño a mi hija. A tu hija. A tu hija. Es a la primera la que voy a matar. ¿Escuchaste? Disparos. Alberto, detente. ¡Detente! No es lejos de aquí. Necesito averiguar qué está sucediendo. No tenemos ninguna necesidad de estar en medio de una balacera. Alberto, por favor, continúa. Alberto, no muevas el coche. Es una orden. Puede ser una gran noticia. Y necesito averiguarlo. Si tú quieres, espérame aquí. No. No, no, no. Si me vas a exponer, prefiero ir contigo. Alberto, espéranos aquí. Mira quién está ahí, Soledad de Obregón. ¿Qué están haciendo ahí? Porque siguen disparando. ¡Mi hija! ¡Mi hija! No, señora, no puede ir. Acuérdese que Boris dijo que podría ser peligroso. Mi hija, por ahí está mi hija, por favor. Haz de caso a Úrsula, no te arriesgues. No tengo que ir por ella, no puedo permitir. Aquí está tu hija, Soledad. Aquí está nuestra hija. Amor, gracias a Dios, gracias a Dios. Amor. No sé cómo agradecerte, es tú que acabas de hacer. No, Soledad, no tienes por qué agradecerme. También se trata de mi hija. ¿Estás herido, Arcides? Yo estoy bien. Los delincuentes que raptaron a nuestra hija aún están cerca. Ustedes son los que deberían irse de aquí. Pero, ¿quiénes eran? ¿Por qué? Soledad, escúchame. Ahora no hay tiempo para explicaciones. Ellos pueden llegar en cualquier momento. Por favor, váyanse. Vamos, señora. Tenemos que salir de aquí. No. Arcides está herido. Tenemos que ayudarlo, hay que llevarlo a un médico urgente. Soledad, por favor. Yo estoy bien. Venga con nosotros, señor. Claro, vinieron a rescatar a la bebé de Soledad. Fue robada anoche. ¿Y por qué no me habías contado que se habían robado a la bebé de Soledad? Porque se me olvidó. Qué casualidad, ¿no? Siempre se te olvida lo que te conviene. Es una lástima, Francisco. Recién empezando nuestra sociedad y ya vamos muy mal. Ella, ¿dónde crees que vas? ¿A dónde crees, imbécil? Arcides acaba de quedar como un príncipe ante Soledad. Tengo que hacer algo para que esos dos no se vuelvan a juntar. ¿A dónde fue? Corría hacia allá, señor. ¡Cúbreme! Ya tendré tiempo de arreglar cuentas contigo. ¡Espera, Jacinto! ¿Qué pasa, Antonia? Parece que hay alguien ahí. ¿Dónde? Allí, Esther. Hay alguien tirado en el piso. Vamos, vamos, Esther. Espéranos, Jacinto. Señor, permítame ayudarle. Está herido. Yo estoy bien, Enrico. Ay, señor, déjese ayudar, por favor. Por favor, te agradezco mucho, Enrico. Tú también estás herido. No, eso no importa, señor. Está bien, señor. Estoy bien, Boris. Por favor, encárgate de llevar a la señora Soledad a su casa. ¿Están todos bien? ¿Ustedes qué hacen aquí? Escuchamos unos disparos y decidimos venir a ver qué pasaba. ¿Están bien todos? Alcides, estás herido. Francisco, por favor, dile a Alberto que se lleve Soledad a su casa y la ponga a salvo con su bebé. Inmediatamente. Yo me encargo, Enrico. Sí, sí. No se preocupen por mí, yo me voy con Úrsula y con Enrico. ¿Qué se hicieron? Debimos habernos quedado al lado de la señora Soledad. No, Úrsula. La bebita ya apareció que es lo más importante. Vámonos a casa. Pero tal vez ella y la bebé me necesiten. Tú te diste cuenta que la señora Soledad estaba muy nerviosa. Devolvámonos, ¿sí? No, 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 no. Si quieres, hazlo tú, pero no te lo recomiendo. La señorita Antonia es muy mala y piensa muy mal de nosotros. Tienes razón. La señorita Antonia no me quiere cerca de la señora Soledad. Ya entendiste, ¿no? La bebita y Soledad están a salvo. Vámonos a casa. Vamos. Te lo perdí. ¿Quién sabe qué estará pensando Guillermo de mí en este momento y todo por hacerle caso a usted? Deberías estar feliz. Te libraste de un problema. Guillermo no es hombre para ti. Pero yo lo quería así. Bruto y necio. Por favor, Elena. Guillermo es un don nadie. No tiene ni siquiera dónde caer ese muerto. ¡Es un artista! Es un virtuoso del violín. Es una... Es un artista importante. Tocar en una taberna de borrachos no lo convierte en artista. Y tampoco en importante. Miren quién habla. Un doctor que le ha ido tan mal con su medicina que le tocó dedicarse a sacar muertos del cementerio. Y que hasta para eso necesita ayuda. Me entregué a la investigación a descubrir los secretos de la vida. ¿Así usted es tan ignorante que cree que destazar muertos y mirarlos por un microscopio? ¿Eso es la gran ciencia? Y mucho cuidado con lo que dice Selena. Y mucho cuidado con lo que dice Guillermo Burke. Dígame, en esta ciudad, ¿quién no sabe quién es el gran Guillermo Burke? Dios mío. Nunca vas a dejar de atormentarme. No, no, no debemos seguir viéndonos. No quiero seguir engañando a mi esposa. Suéltame. Suéltame. ¿Qué? Déjame. No puedo hacerle esto a este... No, no, no me beses. No me acaricies. Tú eres feliz, sedable. ¡Te odio! ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas? Voy a ver qué pasa con mi hija. Encárgate de tu hermano. Ahí está, borracho y hecho una miseria. Como le gusta estar. Con cuidado, Alcides. ¿Patrón? ¿Patrón? Marina. Marina, por favor. Trae toallas limpias y agua. Yo misma curaré a Alcides. Eloisa, no es necesario que te molestes. Marina me puede ayudar. Claro que sí. Yo ayudo a mi patrón. No, por supuesto que no, Alcides. Déjame ayudarte. Señor, creo conveniente denunciar al señor Arturo de Linares. Y que la señorita Eloisa nos ayude con su declaración. Por supuesto que sí. Yo hago lo que ustedes necesiten, aunque no creo que podamos hacer mucho, la verdad. Arturo, además de ser un hombre muy peligroso, es muy corrupto. Y tiene compradas a las autoridades de esta ciudad para que no le hagan nada. Bueno, pero ya buscaremos la manera de que la justicia sea a cargo de él. Con cuidado. Con cuidado. En momentos como este es cuando me alegro de haber roto mi compromiso con él. ¿Qué hubiera sido de mi vida al lado de un hombre tan malo? Y ambicioso. Siempre quiere sacar provecho de la desgracia ajena. ¿Y alcanzó a darle el dinero, patrón? Claro que lo hizo. Pero como era de esperarse, el señor Arturo de Linares no cumplió con su parte del trato. No entregó el dinero, no entregó a la niña. Y por si fuera poco, casi mata al patrón. Vamos. Te voy a acompañar por las toallas. El señor necesita asearse. Así es. Si tú quieres, yo podría ayudarte a recuperar tu dinero. Pero sé que Arturo tiene un lugar en su casa donde esconde todos sus bienes y yo podría llevarte hasta él. ¿Y por qué quieres ayudarme? No sé si te acuerdas, pero... Tú y yo teníamos una relación muy especial. ¿Una relación? ¿No crees que estás exagerando un poco? Yo soy un hombre casado. Soledad es mi esposa. Alcides, tú mismo me dijiste que tu matrimonio con Soledad era simplemente un plan para quitarle el dinero a Hugo. ¿Eso te dije? Por supuesto que sí. De otra manera no habrías logrado convencerme para que me involucrara contigo. Yo sabía perfectamente que entre tú y Soledad no existía amor. Yo. 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 Yo.